No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con que hacerlo. No hay tiempos. No hay tiempos. No hay tiempos. En Matices, donde el país se encuentra ahorita con ciertos recelos. Así que gracias, ingeniero. Mi primera pregunta. Además de la Casa de los Azulejos, ¿cuál es su recinto más emblemático aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Además, su recinto, su inmueble más representativo. Bueno, compa, es que muchísimos. Ya me pones a escoger. Que no sea la Casa de los Azulejos. Bueno, mira, por recuerdos o por razones personales, la Escuela Nacional Preparatoria, ahí estudié, en San Ildefonso. Ahora le llaman San Ildefonso, pero que es interesante porque era la Escuela Nacional Preparatoria número uno y en la tarde era la tres. Entonces, hay que volver al pasado a veces, no, 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 siempre al revés, de vez en cuando. Bueno, si tú te das cuenta de que en la misma preparatoria había dos grupos, había que estudiaba el doble de estudiantes, bueno, pues hay que aprovechar instalaciones para trabajar dos turnos. Por ejemplo, los hospitales, que trabajen dos turnos. Hay línea de gente esperando para que sea atendida. Y ya tienes el edificio, tienes los equipos, tienes las máquinas, tienes los laboratorios, pues que trabaje dos turnos, cuando menos. Hay muchas empresas que sus equipos trabajan tres turnos o cuatro. Bueno, lo menos que se puede hacer es dos turnos. Te digo, ahí el matutino era prepa uno y el vespertino era prepa tres. Entonces, tenemos las instalaciones y los lugares, lo único que hace falta es las personas. Y qué bueno que haya personas a las que se les pueda ofrecer más trabajo al abrir un segundo turno en los hospitales de la República, en los públicos, en los privados. Y también en algunos centros de estudios. Ahora, el emblemático es la universidad. Bueno, por supuesto, la catedral y el Templo Mayor. La catedral tiene en su cimentación piedras del Templo Mayor. Templo Mayor y lo que significó el éxtasis de los españoles cuando llegaron y vieron la Ciudad de México. Fue una ciudad construida sobre el lago, la pequeña isla de Tenochtitlán que había ahí. Luego, lo que tenían, por ejemplo, para cultivar, creo que ahí calculaban que había 120 mil habitantes. Y cuando vino la conquista y la viruela, pues la viruela acabó a muchos, se bajó, se redujo mucho la población azteca. Y este, pues hay muchos edificios, me cuesta mucho trabajo. Pero, por ejemplo, Palacio Nacional, todo lo que significa. Nosotros restauramos uno, que los invito a que vayan, esa sí es publicidad, es del Conde de Jala. Es el mismo arquitecto, bueno, por supuesto, el Palacio de Minería. Aquí también es el de Medicina, la Secretaría de Educación Pública, es fantástico el edificio. Pero el que arreglamos nosotros fue el Conde de Jala. Hay un Samos ahí, con unos arcos de una vez y media que están acá, y que tuvimos que hacer una armadura arriba para poderla soportar, y que estaba ya usado para fines de comercio, que hacía muros y tapaba y quitaba. Y se hizo un rescate muy bueno, muy costoso, pero fantástico. Y es del mismo arquitecto del Sambor de los Azulejos. Es el Meusciano Carranza, donde acaba Palma, el Meusciano Carranza, ahí está. Asómate a ver los arcos, la restauración. Dejamos los muros naturales, no los pusimos encalado, porque había partes donde estaban naturales para destacarlos, etc. Correos, por supuesto. No, pues a ver, acá vale. No, no acabas. Y eso que se destruyeron muchos. Definitivamente fue algo que cambió mucho panorama en mi vida. El curso está impresionante. Saben que me encanta que todo lo dice bajo su experiencia. Da como su testimonio de cómo empezó desde cero y cómo fue avanzándose. Tiene muy buena energía, comparte como todas las ideas, es bastante estructurado. Gustavo es una persona increíble, una persona que inspira. Lo que más importa yo creo que a este curso son las ideas, ¿no? Y reflejadas en la experiencia que puede tener Gustavo Zapata, porque tiene credibilidad. Encontré a alguien que es fresco, que tiene el conocimiento. Y su carisma y su energía, lo que tiene, pues nos hace de verdad poner en práctica todo lo que hemos estado viendo en el curso. Comparte todo, no se queda nada, está siempre con nosotros, nos recibe todas las dudas. Pues me parece excelente, muy recomendable. Tiene una gran energía que contagia. Si fuéramos a dar la calificación de uno a diez, yo daría un diez. A mí me ha gustado mucho el apoyo de todo el equipo. En mi caso de las Master Brokers, que me han apoyado en todas las citas. Y en general el seguimiento ha sido así impecable, ¿no? Lo accesible que te lo ponen, no solo a nosotros, sino a todo el público, ¿no? No solamente a Brokers, sino al público en general. A lo largo del trayecto que llevo, que han sido ya dos años, se han pasado súper rápido. He tenido personas que hacen cosas increíbles y eso es lo que más me ha gustado. Me encanta que sea algo diferente el sistema que tienen, que nosotros como Brokers no tenemos que hacer la venta. Que estoy aprendiendo diferentes formas de hacer bienes raíces. Me encanta que realmente hay mucha comunicación con Real Capital. Estás al día, ¿sabes? O sea, no te dejan, estás con mucha información todos los días. La verdad es que eso es bien importante. Te aporta muchas cosas porque, bueno, finalmente no te dejas solo. Siempre está al pendiente de ti, te está apoyando. De todo el equipo es impresionante la energía que tienen, es buena vibra y eso es algo que me encanta, que se contagia. Voy a recibir apenas mi primera comisión, que fue por lo de Oaxaca, con un macrolote de mil metros cuadrados. Tengo ahorita 35 mil pesos de comisiones. Llevo de comisión alrededor de 35 mil pesos y fueron con cuatro productos. Inversión en Maguey, San Miguel de Allende. Mi primer mes de estar en Real Capital generé 30 mil pesos y la verdad es que yo de wow, qué padre. O sea, es algo que realmente, si tú sigues así como que la receta de Real Capital, la verdad es que sí lo logras. Adquirí la franquicia y pues bueno, ¿qué les digo? Yo ya no tengo nada que perder, yo ya recuperé lo que invertí en la franquicia y pues además invertí en Mérida. Yo me siento contento, ¿sabes? Porque yo realmente experiencia como broker no tengo, sin embargo, desde que empecé a ver las presentaciones y todo, me llamó bastante la atención. O sea, es un negocio fácil de hacer y puedes estar haciendo otra cosa, no te implica todo tu tiempo. Cualquier cosa que necesito, están ellos para apoyarme. Tienen un gran, gran equipo, la verdad, con un carácter increíble todos y todos, o sea, tienen una atención impecable definitivamente. Somos una empresa que estamos unidos, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es la unidad. Pues es una comunidad en donde día a día vas aprendiendo que puedes generar ingresos de manera exponencial si, digamos, si tienes un enfoque. Agradecer por todo el apoyo, el seguimiento. Yo creo que sí es importante arriesgarse y saber que Real Capital es una empresa legal y que está establecida bajo todas las normas. Realmente tenemos un gran líder que es Josafat, que realmente es una persona que aprendemos muchísimo de él y que la verdad tiene muchísima capacidad de liderazgo, que hace que realmente te involucres, pero con entusiasmo, ¿no? Involucrarte y de esa manera poder contagiar la emoción y lo que sea a tus clientes, porque si ellos se dan cuenta que tú estás convencido y estás contento con el proyecto que estás compartiendo, es más fácil que ellos se interesen y puedas lograr una venta. Yo diría que no quiten el dedo del renglón, saber, buscar, informarse de cómo hacer crecer esta franquicia o este fuente de ingreso al siguiente nivel y que nunca se ven convencidos. Si se caen una vez, que levanten dos veces, tres, las que quieran, pero que siempre estén constantes, 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 constantes. Si su corazón se los dice, háganlo, no le hagan caso a nadie, porque definitivamente Real Capital para mí es increíble, lo mejor. Acompáñenos a conocer la semblanza y trayectoria de nuestro business mentor, Josafat Espinosa. Empresario, compositor, actor, inversionista, miembro del equipo de dirección general de una de las empresas líderes en nuestro país y cantante con responsabilidad social, son solo algunas de las facetas en las que este talentoso joven ha destacado a lo largo de su trayectoria. Becado y graduado con honores por el Tecnológico de Monterrey, inicia sus estudios en Psicología Organizacional para posteriormente culminar la carrera de Administración de Empresas. Su experiencia como profesionista comienza en el Banco Nacional de México y continúa con el programa Roleplay en Sao Paulo, Brasil, lugar donde pudo involucrarse en giros tan diversos como una fábrica de aviones, una refresquera y la multinacional mexicana Bimbo. Estando en el extranjero, recibe la convocatoria para participar en un programa de entrenamiento para asumir una posición directiva, ganando la contienda entre 15 candidatos, siendo seleccionado para colaborar al lado de José Schatz, uno de los empresarios más importantes de este país que ha contribuido a la formación de más de 3 millones de microempresarios exitosos en los últimos 15 años. Desde entonces, y como pieza clave de la alta dirección de Pricius, Josaphat ha contribuido con su directriz en la planeación, ejecución y control de diversos proyectos de áreas clave, tales como finanzas, recursos humanos, estrategia comercial, mercadotecnia, tecnología audiovisual y comunicación organizacional, por mencionar algunas. A su vez, en 2008, logró consolidar la Universidad de la Mujer, primera organización educativa que fomenta de manera gratuita la formación y certificación de microempresarias exitosas, cuyo programa de capacitación fue adoptado por la multinacional ABON, dado el resultado en ventas que generan las socias una vez que culminan su formación. En 2011, viaja a Japón y se impresiona con la cultura holística de la región asiática, por lo que decide emprender el proyecto Great Life, cuya misión es crear una cultura de bienestar y salud a través de terapias y productos corporales bajo un concepto totalmente disruptivo que ingresa con éxito a los corporativos, residenciales y gimnasios de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de la salud en donde cada domingo familias enteras acuden a una de las sedes en pleno paseo de la reforma a eliminar el estrés y revitalizar el cuerpo, mente y espíritu. Para 2013, Yosafat lanza su primera producción discográfica y se vincula a World Vision, organización humanitaria dedicada a combatir la pobreza extrema en el mundo, en donde a través de conciertos y galas recaba fondos para las comunidades más vulnerables de nuestro país, logrando con ello el nombramiento de primer cantante independiente con responsabilidad social. Yosafat, muchísima suerte en tus conciertos, todo lo que tenga que ver con World Vision, respetos y de eso de corazón que mucha gente escuche tu mensaje. Con sus conciertos y conferencias, ha logrado impactar a miles de personas que día con día apoyan la labor empresarial y filantrópica de este joven ejemplar, que ya forma parte de la revista Líderes Mexicanos, y que año con año convoca a los 300 personajes más influyentes de nuestro país. Yosafat, cantas precioso, sigue tu sueño, no te des por vencido, porque los ganadores nunca lo hacen. Toda tu carrera y todas las bendiciones. La energía de este hombre de acción es inagotable, y por ello, en septiembre de 2014, capitaliza su experiencia en el terreno de los bienes raíces con One Capital, inmobiliaria que ofrece suites para ejecutivos de alto nivel. Entre los numerosos galardones y reconocimientos que ha recibido este destacado empresario, se encuentra la distinción realizada por la publicación editorial de negocios más importante del planeta. Nos referimos a la revista Forbes, que entre sus páginas y portadas, ha contado con la presencia de grandes líderes del mundo empresarial, como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Steve Jobs, Carlos Slim, Amancio Ortega, entre otros personajes de impacto mundial, y que en meses recientes nombró a Yosafat Espinosa como el empresario inmobiliario de la nueva era, gracias a su labor realizada con la empresa Real Capital. En menos de un año, Yosafat no solo abarró dos veces el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, sino que además se convirtió en el primer conferencista y cantante que logra presentarse en tres megarecintos de México, incluyendo el Palacio de los Deportes, haciendo dos actividades completamente diferentes, que son cantar y formar empresarios en plenitud financiera. Con una exitosa temporada en el Centro Cultural Telmex, en julio de 2015, participó como protagónico en la puesta en escena de Timbiriche, El Musical. Dime que le pago lo que sea, pero que regrese, por favor. Bueno, yo le digo. Sí, sí, sí. A través de sus diferentes talleres y sesiones de coaching personalizadas, Josafat Espinosa hoy en día forma parte del selecto grupo de conferencistas de Jürgen Klarich, uno de los diez mercadólogos más influyentes del mundo, y que en 2017 seleccionó a Josafat para convertirlo en uno de los comunicadores más influyentes de América y diversificar aún más su labor como business coach. Hola, soy Ismael Cala. Aprovecho para desearte, Josafat, que sigas impulsando el emprendimiento y el liderazgo en tantas personas, sobre todo jóvenes, que tanto lo necesitan y que nos sigas regalando tu buena música. Que sigan los éxitos. Rompiendo paradigmas en el mundo corporativo y con más de 100 mil masajes otorgados, Josafat ha introducido la cultura antiestrés en instituciones donde parecería impensable tomar un momento para relajarse. Tal es el caso de la prestigiada firma mundial KPMG, o las Torres de Bancomer, en donde compitiendo con los mejores spas de México, ganó la licitación para convertir el piso 34 en el spa oficial del banco. Y por si aún faltara algo en la trayectoria de este hombre multifacético, en los próximos meses escucharemos su voz en la televisión de toda América Latina, ya que ha sido seleccionado como el cantante oficial del anime más famoso del planeta. Dragon Ball Super Logro que le valió conquistar a uno de los públicos más exigentes del mundo en Santiago de Chile, y que le abrió las puertas a su música con conciertos en imponentes estadios y foros en México y Latinoamérica. En estos días, la carrera artística de este genio de los negocios ha recibido un nuevo impulso al vincularse a la productora de artistas más importante de México e Hispanoamérica, de la mano de los multigalardonados con el premio Grammy Armando y Emilio Ávila, gigantes de la música que han detonado el éxito comercial a nivel mundial de artistas como Thalía, Luis Fonsi, RBD, Alex Sintek, Cristian Castro, Gloria Trevi, Carlos Rivera, entre muchos más, y que sin lugar a duda convertirán a este artista de los negocios inmobiliarios en uno de los cantantes más icónicos de nuestro país. Hoy en día y a la par de su cargo en Pride Shoes, Yosafat culmina su formación en la Escuela de Negocios de Harvard, prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial, comercializa su propia marca de mezcal a través de su rancho de plantación de maguey en Oaxaca, y presenta con éxito un show espectacular con su tour Tide la Vida, el cual logró abarrotar con un lleno total el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al Auditorio Nacional. para que se ha convertido en la初estas que se ha convertido en la mejor parte Isaías de la Iglesia de la Negocios de la Iglesia de Oaxaca, para que se ha convertido en el corajón yo me he convertido en la eher estatal del Teatroaan, los cortinos de tu Francesa, los cortinos de Minas malditos, ha convertido en la errasidad haciendo nuestras influencias estos cuen весь conocidos en la Iglesia de estos mundos que estánáticos, cortinos de Luchias de otros inimigos en los comentarios. Demosle la bienvenida con un fuerte aplauso al primer conferencista cantante de México, nuestro Business Mentor, Yosafat Espinosa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta presentación. Ahí los estoy viendo a todos y cada uno. Me encantaría que pusieran uno en el chat si me están escuchando, si todos estamos en línea para que justamente tomes valor de todos y cada uno de los contenidos que te vamos a compartir. Porque fíjate cómo, ahí están, ya vi la lluvia de unos. Fíjate cómo esta noche hemos preparado mucho, mucho valor, que si tomas notas, que si tomas fotografías, lo que necesites, cuando la gente de pronto ve con, bueno, yo con mucha humildad presento esta semblanza, por decirle de alguna forma. Y para mí es muy importante que a partir de esta época que estamos viviendo, tú aprendas a ser un líder multifacético, que ya se acaben estos paradigmas de yo nada así para hacer una sola cosa, o soy contador y me quedo como contador, o soy arquitecto y me quedo como arquitecto. No, hoy el mundo nos demanda ser cada vez más y más multifacéticos. Y por eso, para mí es muy importante que esta noche pongas mucha atención a todo el valor agregado que hemos compilado en los próximos minutos en este seminario intensivo. Y además, pues antes de ser empresarios, emprendedores, socios, somos amigos. Por eso es muy importante que si ahorita le das like a las diferentes redes sociales en la que a ti te guste interactuar un poquito más, aquí están. Porque a cada rato les ando regalando que el seminario, que la gala inmobiliaria, o sea, cantidad de eventos que yo sé que te van a agregar muchísimo valor en esta época y con todo lo que vamos a compartir. Así que dale like, ya estamos aquí contando. La gente, al final, todos los que le pongan like al Instagram, a YouTube, a Twitter, a cualquier red que te guste, va a haber un súper regalo al final y ahorita vas a verlo. O sea, incluso les pedimos, les ofrecíamos una disculpa a la gente que se quedó fuera de una liga porque tuvieron que abrir otra. Así que en una están todos muy saturados y en la otra hay un poquito menos de gente porque se tuvo que abrir dos y está perfecto. O sea, va a ser el mismo contenido exactamente para los dos. Pero qué padre que tanta gente esté interesada, no solamente en diversificar sus ingresos, que es muy importante esta noche comprender este punto, sino también emprender con bienes raíces. Así que lo único que te pedimos esta noche es que tomes acción. Hoy tienes que tomar una acción porque yo veo con mucha tristeza como de pronto la gente se la pasa en el diplomado de no sé qué, en el seminario de no sé qué tal. Y yo digo, está padrísimo que sigas incrementando tu contexto, pero lo más importante es que tomes acción porque el proceso de aprendizaje verdaderamente llega cuando tú abrazas la frustración de irte convirtiendo en algo distinto. Y eso es todo un proceso, pero hoy, por eso cuando tú te acercas a un mentor o a una persona que ya ha tenido ciertos resultados en un rubro que a ti te interesa, acotas el camino. O sea, es como un atajo. Y esta noche, 15 años de bienes raíces, yo los compuse en esta presentación que te va a ayudar muchísimo para entender, sobre todo si quieres dedicarte o si ya te dedicas incluso a los bienes raíces. Y esta frase a mí me encanta porque fíjate cómo abrimos esta charla entre amigos en donde yo siempre les comparto que el ignorante critica porque cree saberlo todo, mientras el sabio respeta porque siempre cree que hay algo nuevo que aprender. Y entonces, fíjate cómo todos los que están conectados esta noche a mí merecen todo mi respeto y reconocimiento porque yo siento que el día que tú te la crees de todas todas, que ya eres don fregón y que nadie me puede enseñar, ese día estás condenado a una decadencia en lo que te dediques. O sea, ahí es donde empieza tu declive como profesionista, como colaborador, como empresario, como persona. Porque yo creo que tenemos que ser humildes y aprender de todos. Todos los días tú no te puedes ir a dormir sin haber aprendido algo distinto de cualquier persona. Entonces, hoy no es la excepción y por eso toma nota. Y abrimos un poco de charla, fíjate cómo luego la gente cree que uno vive un mundo distinto. Yo te digo, no, esto nos está pasando a todos, no nada más a México, al mundo. Entonces, ante el colapso de los sistemas de salud por la pandemia, fíjate cómo Doc.com está siendo la solución para atender a pacientes desde casa. Si el mundo de la industria médica ya se reinventó atendiendo a pacientes a distancia, cosa que hubiera sido inverosímil hace 15, 20 años, ¿cuánto y no más se necesita reinventar tu empleo, tu negocio? Pero la actividad a la que te dediques seguramente ya cambió, porque con esta nueva época, quien no se reinvente y quien no vaya conforme a las tendencias, le va a costar un poquito más de trabajo, pues, recuperarse después de esta época, ¿ok? Y seguimos, fíjate. A mí me gusta mostrar lo positivo, porque yo digo que en cada crisis hay ganadores y hay perdedores. Y fíjate, aquí estamos viendo parte de estas tendencias que están siendo ganadoras. O sea, el caso típico, nos podemos ir toda la noche hablando de tendencias, pero fíjate cómo aquí DHL triplicó sus contrataciones para atender demanda por COVID y Hot Sale. O sea, mantienen las inversiones proyectadas para este año por más de 107 millones de dólares. Y eso te habla de que a veces solo necesitamos estar en la industria correcta en el momento correcto. Incluso la gente, yo sé que ya quieren ir directo a bienes raíces y ahorita vamos para allá, pero la gente luego me dice, ¿qué tiene que ver esto con bienes raíces? Tiene que ver mucho, tiene que ver mucho porque cuando tú te dedicas al sector inmobiliario, a los bienes raíces, en realidad te conviertes en un cazador de tendencias, ¿ok? Cuando tú tienes la información, bien dicen que la información es poder. Y cuando tú tienes la información y tienes las tendencias, incluso es muy probable que puedas determinar los próximos hits inmobiliarios, ¿ok? Ahorita te digo que es un hit inmobiliario. Fíjate, un hit inmobiliario son aquellos lugares que con COVID, sin COVID, con crisis, sin crisis, contigo o sin ti, se están vendiendo siempre. Incluso ahorita te voy a mencionar si estás en México, porque yo sé que se conectan de pronto del extranjero. Saludos a la gente del extranjero que está desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos. Ahorita un poquito frío allá en Estados Unidos, pero sobre todo de España, mi reconocimiento porque incluso allá se están desvelando ya un poquito. Pero si eres de México, toma mucha nota porque los hits inmobiliarios, los voy a mencionar justamente de nuestro país, bueno, porque soy mexicano y además los ejemplos van a ser muy tangibles para México, ¿ok? Y entonces ya te decía, fíjate cómo esta noticia, que por ejemplo parece una noticia aislada, o sea, dice, adiós Asia, el coronavirus se lleva a las plantas de autopartes a México. ¿Qué tiene que ver esta noticia? Otra vez, tendencias. Me refiero a que cuando tú sabes, fíjate, ¿a dónde se están yendo las plantas de autopartes aquí a México? Pues están llegando a Querétaro, al Bajío, San Miguel, San Luis. O sea, cuando tienes esta información, tú podrías saber que, pues, es buen momento, por ejemplo, de invertir ahorita en lo que es San Luis, en lo que es Querétaro, ¿no? Pero incluso el hit inmobiliario número uno de México, apúntale, ahorita te lo voy a dar, que si estás perdiendo el ritmo comercial de este lugar, que ahorita vas a ver que está maravilloso, zape, ¿ok? Por eso les digo, señores, informémonos. Ya hoy la información, dicen que hoy ya la ignorancia es una elección y yo quiero que hoy estemos muy informados sobre tendencias, ¿ok? Y fíjate cómo, ¿qué fue? Pues en marzo del año pasado, cuando nos dicen que, pues, ya teníamos que empezar a encerrar, este, bueno, con todo esto de los hoteles. Yo me dedico mucho a hacer los congresos y los seminarios de manera presencial, pues, por diversos estados de la República, en el sentido de ir empoderando todo el tema del emprendimiento inmobiliario. Y resulta que uno de los directores de la cadena de hoteles con la que yo trabajo, nos dice, ¿sabes qué? Ya tenemos que ir cerrando filas porque, pues, ya el gobierno dio instrucción de que ya no podemos hacer eventos masivos. ¿Y qué sucedió? Yo, en mi staff, pues, gracias a Dios, hay un buen equipo y, pues, se pusieron un poquito ansiosos. Uno de ellos sí me buscó y me dijo, oye, Josafat, ¿qué va a pasar con nuestro empleo? ¿Qué va a pasar con nuestro sueldo, no? Y ahí es donde entra tu temple como empresario, como fundador, como dueño de negocio, porque tú le tienes que transmitir siempre ese liderazgo a tu equipo. Y entonces yo les dije, júntame a todos y mañana nos vemos en una reunión. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues, al otro día les dije, ¿sabes qué? No voy a correr a nadie. No le voy a bajar el sueldo a nadie. Lo único que les pido, por favor, es vamos a trabajar 10 veces más, 10 veces más como nunca, porque necesitamos salir avantes de esta situación. ¿Cuento con ustedes? No, que sí. Y, pues, ahí nos tienen, ¿no? Como yo creo que muchos empezaron a hacer lo mismo que nosotros, que conéctate al Zoom y que llámale a tales clientes y que rebájale aquí a los costos. O sea, empezamos a hacer dinámicas porque, pues, nadie dimensionamos que esto iba a durar tanto y estas cosas. Y, fíjate, yo cada 30, cada día 30 de cada mes, yo hago un corte, un cierre de mes, pues, para ver las ventas, los clientes, contratos, ¿no? Y entonces estoy viendo mis indicadores mensuales y uno de ellos es el número de contratos que yo entrego. Para mí los clientes son, pues, lo más importante, ¿no? Además de tus colaboradores. Y en ese sentido, a Kari Aguilera, que trabaja conmigo en la parte de administración, que aquí le puse el pantallazo del chat, le digo, oye, Kari, ¿qué onda con los contratos? ¿Por qué estás atrasada 15 días con los contratos? Dijo, Josafat, ¿no viste tu reporte de ventas de abril? Dije, lo estoy revisando apenas, ¿pero qué tiene que ver el reporte de ventas con tu atraso de contratos? Dijo, Josafat, en este primer mes de encierro vendiste tres veces más que en el buen fin. Mira, para mí fue una sorpresa porque yo creo que muchos no han tenido la misma suerte que, gracias a Dios, uno puede estarte compartiendo esta noche. ¿Y a qué voy? Tengo amigos del sector inmobiliario que incluso ahorita están en la lona, o sea, gente que se dedica a los bienes raíces, que yo en mis redes siempre comparto cuando un cliente ya compró algún producto inmobiliario, ya firmó, siempre es un cabildeo para que compartamos. Es una decisión importante en la vida de la gente. Y entonces, ¿qué sucede? Como estoy, sube y sube a cada rato. Oye, que este cliente ya firmó. Oye, me dicen, Josafat, ¿cómo fregados estás vendiendo en plena pandemia? Y yo te digo, apúntale, señores, tendencias. Por eso, para mí es muy importante abrir la charla, porque cuando tú tienes la información y vas concatenando la sinergia de lo que va sucediendo, es como un rompecabezas, puedes determinar y aprovechar mucho, por ejemplo, no sé, preventas. Ahorita, por ejemplo, no es buen momento de estar comprando casas, no es buen momento de estar, no sé, comprando departamentos. O sea, hay rutas que esta noche yo te voy a decir, esto no, pero hay otras que sí. O sea, es como en cualquier industria, hay cosas que les ha ido muy bien y hay otras que no. Igualito en bienes raíces. Yo esta noche te voy a dar lo que no y lo que sí, ¿sale? Y esto va a ir cambiando, porque no es piedra. Hay que estar siempre cazando tendencias, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que yo te trato de compartir en este inicio es que murió la era industrial y nació la era digital. No nada más en bienes raíces, sino en muchos rubros del planeta. Y como te decía, si ahorita tú no estás haciendo clientes, prospectos con tu smartphone, con tu iPad, con tu laptop, con cualquier dispositivo móvil, tú no te estás entrenando, generando ingresos, generando leads, generando clientes, híjole, va a ser un poquito complejo que tú vayas como agarrando un ritmo saludable a nivel de finanzas en toda esta época, porque nos guste o no, señores, ya brincamos a una era digital. Y ahorita te voy a decir cómo eso está impactando positivamente al sector inmobiliario, ¿sale? En estos momentos se está dando la transferencia de dinero más grande que se haya visto en siglos. ¿Cuánto dinero, o más bien, cuánto de ese pastel te está tocando a ti, ¿sabes? O sea, como te decía, en cualquier crisis siempre hay ganadores y hay perdedores. Y hay un dicho que me gusta mucho que dice, ¿cómo a río revuelto ganancia de pescadores? Es exactamente igual. Quien ahorita esté empoderado mentalmente con la información puede hacer riqueza de la nada, porque ahorita va a haber un boom si sabes estar en la tendencia correcta y justo es lo que te voy a compartir. Y lo hago con mucho gusto con la invitación de todos los que estamos aquí presentes, porque siempre hay paradigmas respecto a los bienes raíces. O sea, cuando la gente de pronto quiere emprender en esta ruta, los comprendo perfecto porque ha habido muchos miedos, ha habido cuánta gente no se la han llevado al baile y todo esto. Ahorita vamos a ir hablando de eso, pero fíjate, el primer gran paradigma que quiero que rompas esta noche, o sea, la creencia errónea que te quiero como transformar en primer aspecto es que se requiere mucho capital. Yo creo que cuando tú superas la barrera monetaria, el emprendimiento se va incluso hasta disfrutando. Y entonces fíjate cómo en los 80, en los 90, cuando tú querías emprender en bienes raíces, o sea, imagínate que tú querías, no sé, vincularte a una inmobiliaria, vamos a decir, como Century 21, Remax, Keller Williams, todas estas marcas que incluso son de renombre internacional. Vamos a hablar, por ejemplo, de Century. Voy a decir nombres esta noche con toda la transparencia, porque todo incluso está documentado. Tú lo puedes buscar y reafirmar cada dato que hoy te doy. Pero vamos a irnos con Century, que es como de lo más conocido en bienes raíces. Cuando tú querías la titularidad de una franquicia como Century 21, en primera instancia tú tienes que invertir más o menos unos 2, 3 millones de pesos, que es lo que te cuesta la franquicia, o sea, cuando eres titular. Y además te hacen un cabildeo de perfil. Es decir, primero ven si eres viable para la franquicia, pero además tienes que hacer todo el proceso comercial. ¿A qué implica o qué implica hacer todo el proceso comercial? Pues la venta. O sea, la venta, luego la gente como que cree que bienes raíces nada más es ir a mostrar la casa y el desarrollo. Y no, señores, la venta implica desde conseguir tus propias, vamos a decir, tus propios productos inmobiliarios, tus propias preventas, estar al tanto de todo el tema jurídico, revisar contratos, o obviamente estar haciendo las llamadas de prospección y que el cliente de acá ya me plantó y que ya fui tres veces y nada más quería ver el desarrollo, pero no se interesó. O sea, todo eso a veces se nos olvida que es una ruta de mucho esfuerzo que al final la gente se terminaba frustrando porque acuérdate que en bienes raíces hay comisiones. Hay comisiones cada vez que tú generas una venta inmobiliaria, pero ¿qué sucede? En este tipo de franquicias, sobre todo como tienen una marca de por medio, generalmente te descuentan regalías y eso no te lo dicen, ¿verdad? O sea, una vez que tú ya estás dentro, fíjate, era frustrante, porque yo vengo de ahí, era frustrante que tú le echabas los kilos y todo y vamos a suponer, no sé, vendías una casa o un departamento y tus comisiones a veces te las pagan hasta tres o seis meses después. O sea, imagínate la gente que va al día, que no se puede dar el lujo de estar esperando tres meses una comisión. Entonces yo digo, señores, no permitamos ya el desarrollo de ese tipo de modelos que en primera instancia son obsoletos ya porque estamos en 2021 y estas empresas nacieron en los años 70, en los años 80, se quedaron con modelos de esa velocidad. O sea, cuando tú pides, yo te pido, haz la prueba mañana y habla a un century, a una oficina y pide informes de una franquicia. Lo primero que te dicen es ¿cuánto va a medir su local? ¿Cuánta plantilla comercial va a contratar? Señores, ¿cuánto va a medir su local? O sea, por puro sentido común, fíjate cómo estamos viviendo ahorita una era digital donde ya hay muchos negocios que ni siquiera operan con una oficina física. O sea, ahorita la distancia, esto que estamos haciendo esta noche de interactuar al vía digital es lo que viene. Entonces, estas empresas ya son tan grandes que moverles un proceso, son tan burocráticas y se quedaron tan arraigadas a sus políticas tradicionales que va a ser difícil que se reinventen a la velocidad que nos lo exige el mundo. Entonces, si además de que te descuentan tus regalías en cada comisión, tú tienes que hacer toda la labor de venta, pero además te quitan cuotas de uso de marca, cuota administrativa, cuota jurídica, cuota fiscal. O sea, te quedaba una chiquimirruña de comisión y entonces por eso la gente terminaba renunciando y claudicando. Y yo te digo, señores, eso no es hacer bienes raíces. Yo quiero que esta noche tú tengas un panorama más amplio de lo que ya está sucediendo en el sector inmobiliario, no nada más en México, sino en el mundo. Y que este tipo de franquicias, ¿qué crees? Ya, gracias a Dios, van de salida con ese tipo de modelos porque hoy tú vas a ver al ratito, como te voy a presentar algunos ejemplos, donde tú ya puedes tener tu propia inmobiliaria por menos de 10 mil pesos, pero además cobijado con todo un sistema comercial, o sea, sin hacer labor de venta. Todo esto ya es posible porque hoy vivimos una época donde ya tienes que hacer más con menos. Ya se acabaron estos emporios donde, oye, dame, pues ni modo que con una franquicia de 3 millones tú digas, pues dame 2 y págalas con tarjeta crédito. Pues no, o sea, realmente hay que ver cómo diversificamos los ingresos, pero siempre con modelos de máxima rentabilidad, con menos capital, menos riesgo y menos esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ya no se requiere mucho capital y ahorita vamos a ver algo. Yo sé que les gusta llegar a ese punto porque en las encuestas que luego hacen es el tema favorito de la gente, pero lo vamos a dejar como la cerecita del pastel porque antes también quiero que veas qué están pasando en otros rubros justo del sector inmobiliario. Entonces, ese es el primer punto. Fíjate, el segundo dice, Josafat, no tengo experiencia en inversiones. Bueno, mira, cuando no tengas experiencia en inversiones, independientemente de que te quieras dedicar al sector inmobiliario o a otro rubro, cuando tú vayas a tener un nuevo socio, vayas a querer invertir, no sé, en un restaurante, en un gimnasio, que por cierto, todavía siguen cerrados algunos, no les ha ido tan bien, pero el punto aquí es, te dediques a lo que te dediques, incluyendo el sector inmobiliario, lo más importante es tu prestigio y sobre todo la certeza jurídica, la certeza legal que tú le ofrezcas a tus clientes, no importa si te dedicas a los bienes raíces o a cualquier otro rubro. ¿Y con qué, por qué me refiero a esto? Porque lo único que tenemos, señores, es nuestro nombre y nuestro nombre hay que cuidarlo hasta el último día que tú dejes este plano y por eso yo te quiero dar herramientas, hay gente que a veces no tiene un buen abogado, no tiene acceso a un buen, fíjate, tú ponte a pensar por qué en Latinoamérica, en México particularmente, se han llevado al baile a tanta gente, o sea, por qué hay tanto fraude, por qué la gente luego suelta la lana y no sabe ni a dónde quedó, porque no tenemos una cultura jurídica, o sea, no tenemos una cultura de una información legal y bueno, es comprensible porque no estás obligado a tenerla si a lo mejor te dedicas a otra cosa, pero por eso te digo, si no tienes un buen abogado, apúntale, ahí te va una herramienta que te va a evitar muchos dolores de cabeza, fíjate, se llama Buró de Investigación Legal, el Buró de Investigación Legal, cuando tú quieras, no tienes experiencia en inversiones, pero quieres garantizar que hay una certeza jurídica en lo que te están ofertando, es bien sencillo, fíjate, te vas a meter a Google así y buscas Buró de Investigación Legal, el Buró de Investigación Legal te va a permitir que en una búsqueda de 15 segundos y con el puro nombre de la persona, el puro nombre completo o la razón social de la empresa, o sea, el nombre de la empresa en su razón social, tú por 490 pesitos vas a poder descargar todo el semáforo jurídico, por decirle de alguna forma, que te incluye todas las demandas, los juicios mercantiles, penales, civiles, que puede tener una persona o una empresa, ¿ok? Yo siempre les digo, mira, caras vemos, juicios no sabemos, entonces, échate siempre un brinco, oye, que voy a abrir un plan de inversión en no sé qué, que voy a ser el socio de mi compadre y yo digo, aunque sea tu mejor amigo, hazle un Buró de Investigación Legal, ¿ok? Porque de esa forma tú vas a ver si a lo mejor está demandado por algún tema o si ha sido demandado por quién sabe cuántas veces, por cuántas personas, sobre todo las empresas, ¿no? Entonces, con esto y con 490 pesos, como yo te decía, prefiero que inviertas 490 pesos que andes regalando tu dinero o invirtiéndolo en quién sabe dónde y luego por eso se los llevan al baile, ¿ok? Entonces, así lo vas a buscar, Bill, que es por sus siglas en español, Buró de Investigación Legal, ¿ok? Luego me dicen, ¿es como el Buró de Crédito? No, no es como el Buró de Crédito porque el Buró de Crédito en realidad te da el semáforo de qué tanto debe una persona, o sea, qué tan deudora es, ¿no? Mientras que el Buró de Investigación Legal te da como este cabildeo de juicios, ¿ok? Y de qué tan conflictiva jurídicamente llega a ser una persona, ¿vale? Y así les voy a ir compartiendo muchas herramientas, así que tomen nota y si no tienes un cuadernillo, ve por uno porque vamos a, quiero que te enfoques, o sea, quiero que esta hora y media sean para ti, por favor, o sea, yo sé que pueden estar ahí, no sé, los niños, el marido o algún distractor, trata de enfocarte porque quiero que estos minutos que vamos a estar aquí realmente generen un valor al final del seminario intensivo, ¿sale? Luego me dicen aquí, ¿cómo, Josafat, no sé cómo empezar pero quiero hacer bienes raíces? Bueno, mira, eso me encanta. Todos fuimos alguna vez un amateo, o sea, el hecho de que yo te pueda hoy estar compartiendo aquí, pues, bueno, claro, han trascendido 15 años ya, han transcurrido 15 años, pero el punto es que algún día estuve como tú frente a un libro, frente a un mentor, frente a cursos, frente, entonces, mientras tú te mantengas en esa ruta de constancia, todos podemos ser profesionales en algún rubro y expertos y eso es maravilloso, pero fíjate, hay dos escenarios de esta noche, hay gente que se dedica a los bienes raíces ya y yo te digo, si tú te dedicas ya a los bienes raíces y estás aquí conectado, mi reconocimiento porque me habla de una persona que se está desenvolviendo, que quiere reinventarse a la velocidad que va el rubro inmobiliario y así que bienvenido y te va a encantar todo lo que hemos preparado porque aunque ya hagas bienes raíces, vas a ver nuevas tendencias y si nunca has hecho bienes raíces, entonces, mi doble reconocimiento porque tú vas a ver cómo te acotamos el camino, o sea, te vamos a dar atajos, ¿cuánto vale un atajo? De pronto, cuando estás atorado en el tráfico, vale mucho porque así como yo recibí información de mis mentores, de trayectoria, de cursos, hoy te lo vamos a transmitir porque yo quiero un país dinámicamente activo pero sobre todo con cada vez más emprendedores, necesitamos reactivar todas las industrias, no nada más el sector inmobiliario pero con tendencias, acuérdense, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Luego me dicen acá, José Fat, ¿cuál es la ruta más rentable para emprender? Mira, yo creo que como en cualquier negocio, mira, mi hermana es chef, ahorita estamos poniendo el nuevo restaurante de Dragon Ball y al rato les voy a decir por qué y entonces cuando estamos configurando el menú ella me dice José Fat, hay que hacer un balanceo en el menú con los productos más rentables que dejan mejor margen y entonces pues me dice por ejemplo las crepas, el sushi, las pastas, los helados, o sea, hay productos que tienen mayor margen y lo mismo sucede con los bienes raíces, o sea, hay productos que yo te digo híjole, eso es por nada del mundo y hay otros que yo te digo los tienes que tener siempre en tu espectro comercial y ahorita te voy a decir cuáles en particular, en particular yo te pido que esta noche apuntes las preventas porque te voy a enseñar cómo incluso puedes obtener muchos recursos sin invertir un solo peso de capital y ahorita te lo voy a comprobar con hechos fidedignos pero el punto aquí es quédate con esta palabra tatuada, preventas, porque las preventas todo el tiempo nos están dando, ya seas el desarrollador o seas el comercializador, o sea, si eres el vendedor o eres el dueño del desarrollo, en las preventas siempre se genera la gran cantidad de riqueza y ahorita vamos a darle unos ejemplos, ¿sale? Entonces, incluso para la gente que quiere hacer esta ruta, para quien quiere ya hacer carrera y plan de vida en bienes raíces, nosotros tenemos cada mes seminarios en donde te presentamos ahí al equipo de poder, arquitectos, constructores, fiscalistas, contadores, diseñadores, interiores, o sea, todo el equipo que tú requieres para que esta ruta sea tu plan de vida, como en mi caso, como en el caso de muchos, pero incluso aunque no vayas al seminario, que ahí están los datos, todo, pide informes, el punto es que hoy te preparé un resumen de cuáles son los cinco ejes rectores en la nueva era al hacer bienes raíces y hasta le voy a dar un poquito más, entonces fíjate, para mí es muy importante que hoy, además de ver lo que sí, como te venía diciendo, también hagamos una pausa y una precaución con aquello que no necesito que hagas cuando vas empezando tu emprendimiento en bienes raíces. Y una de las rutas que por nada del mundo te recomiendo para arrancar en este sector son los famosos remates hipotecarios. Fíjate, ahorita se van a poner muy de moda porque de pronto, no sé, te la venden bien bonito, ¿no? Te anuncian así como a mitad de precio, llévatelo y remate bancario y estas cosas y yo te digo, mira, por puro sentido común, señores, porque yo siento que ya somos adultos, por algo estás conectado aquí, más de 18 años tendrías que estar aquí ya menos edad no se permite, entonces, ¿qué sucede? Por puro sentido común te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas rapidísimo así con un sí o con un no. ¿Tú crees que un banco, cualquier banco del mundo, pero piensa en el de tu país, el que tú quieras, ¿tú crees que el banco le va a perder dinero a un activo inmobiliario? O sea, nada más así de, ¿tú crees que el banco le va a perder dinero a un activo inmobiliario? Pues no, señores, o sea, por mero sentido común, no necesitas hacer así una maestría en Harvard para responder, no, o sea, fíjate cómo el banco, cuando tú sacas del cajero, no sé, 100 pesitos, no sé, te está cobrando una comisión tan solo por obtener tu propio efectivo y no le pierde, ¿tú crees que un banco le va a perder a un remate hipotecario, un remate inmobiliario? Pues jamás, señores, te hacen creer, te simulan que le pierden, pero el banco jamás le pierde. Entonces, hay gente que ingenuamente, y lo uso así por no usar otra palabra, creen que sí. Y entonces, yo te digo, por eso es importante que tú te eduques y que tú tengas contexto, porque la gente de pronto está acostumbrada a hacer dinero fácil y yo les digo, señores, no me hagan dinero fácil, el dinero que se hace fácil, fácil se va. Fíjate, desventajas de hacer remate hipotecario, apúntale. Número uno, estos tipos de inmuebles, para cuando alguien te debate y diga, no, que yo sí, que yo me dedico a remate, está bien, o sea, a lo mejor te dedicas 10 años a hacer remate, pero lo has hecho mal y no es la ruta que nos va a dar necesariamente un mejor cabildeo de tu capital o de tus rendimientos. Entonces, ¿qué le vas a decir a alguien cuando te debata un remate? Punto número uno, este tipo de propiedades, de entrada, tienen un juicio, ¿ok? Y entonces, tú no puedes hacer uso de la propiedad, porque no es tuya, hasta que ganes el juicio. Segunda pregunta aquí, sortó para México, ¿cuánto crees es que se tarde un juicio en nuestro país? N, N años. Y además, si te toca un mal abogado, pues te apersigna tu dinero, porque a lo mejor ya perdiste incluso hasta la inversión inicial. Entonces, si a ti te gusta tener tu dinero congelado, porque así es lo que le estás haciendo a tu dinero mientras el juicio no lo has ganado, pues bueno, pues dale, yo digo, pues cada quien hace con su lana lo que quiere, pero yo digo, ¿pero por qué? Bueno, primero te digo, hay un juicio, lo tienes que ganar, pero además, este tipo de inmuebles lo tienes que pagar en muchas de sus ocasiones en una sola exhibición, es decir, al chas, o sea, aparte de que te descapitalizas porque es un ramalazo que te van a pedir, muchas de las ocasiones no puedes ver el inmueble, o sea, con esto me refiero a que lo vas a ver por fuera, pero cuando llega tu abogado, el de los remates y todo el grupo administrativo, te van a decir, así como estás viendo la casa por fuera, así la compras, o sea, así, no es así que digas, ay, voy a verla por dentro y me van a dar un crédito a 15 años, no señores, entonces es una sola exhibición y así como la ves por fuera, tú no puedes pasar porque no es tuyo, no es tuya la propiedad, ¿ok? Entonces, si a eso le sumas que incluso llega a haber historias terroríficas donde llegan aviadores, o sea, tú de pronto tienes que estar sacando a la gente que ya usurpó la propiedad, o sea, que ya está adentro, sácala, ¿sabes? Muchas de estas propiedades incluso llegan a estar vinculadas con la delincuencia organizada y por delincuencia no me refiero nada más al narco, o sea, me refiero a mafias donde la gente no se sale porque no se sale, entonces yo digo, ¿para qué meternos? Fíjate, si de por siempre en Dere ya es complicado, ¿para qué meternos en camisa de once varas? ¿ok? Yo incluso hice un estudio de por qué la gente le encantaba hacer remates aquí en México, sencillito, señores. La típica falacia de dinero fácil, porque así te la ven, ahorita ya hay hasta el congreso de remates y el libro de, ya sabes, el coach, ¿no? De remates. Señores, no seamos ignorantes, por eso tanta gente se lleva en su lana y todo, porque la gente, por eso te digo, el dinero que se hace fácil, fácil se va. Entonces yo te voy a dar el otro lado de la moneda, pero con estos fundamentos yo te digo, antes de que tú, ya si tú sabiendo esto quieres hacer remates, lo que te pido es que te enfoques con un buen abogado, que sea especialista y que incluso los que están en el seminario que yo te digo que hacemos cada mes, ahí están los abogados, ahí yo te paso sus contactos, que ellos son los primeros que te dicen, no lo hagas por esto, por esto, y te dan los fundamentos jurídicos, ¿ok? Pero si aún así tú dices, no, yo quiero, ahí está, ya se les advirtió, pero por favor, trata de no hacerlo, ven, hay otras rutas, fíjate, primera ruta, como ya te decía, cuando tú estás en el sector inmobiliario, para que tú tengas esta diversidad de los diferentes productos que se pueden manejar en bienes raíces, porque luego la gente cree que nada más es vender y comprar casa, yo te digo, no, señores, o sea, hay tantas rutas, fíjate, no sé, tierra agrícola, oficinas co-working, que pues por ejemplo ahorita no es tendencia, no hagas nada en oficinas, pero también están las naves industriales, pero también están los fibras, o sea, hay tanto de donde, ¿cómo puedes tú palpar la diversidad de vehículos y de rutas que te ofrecen los bienes raíces cuando tienes tu propia inmobiliaria, o sea, cuando te arremangas la camisa y lo operas por tu cuenta, dicen que para saber mandar hay que saber hacerlo, bueno, es lo que yo trato de que cuando vayas empezando siempre ten tu propia inmobiliaria porque eso te da un panorama completamente distinto a que si nada más te dan una ruta y ya, ¿vale? Entonces ahorita vamos a hablar de cómo puedes ya hoy emprender con menos de 10 mil pesos. Pero fíjate, otra de las tendencias o ejes rectores en la nueva era de los bienes raíces es este, fíjate, el pool de rentas. Antes, nuestros abuelos, nuestros padres, incluso muchos de los que hoy viven en esta generación, generalmente, ¿cómo compraba, por ejemplo, su departamento, su casa? Pues dabas el típico enganche, ¿no? Das el típico enganche de, no sé, 20, 30% y el 70% vamos a decir que entraba un crédito hipotecario, ¿no? Ya ibas pagando ahí como que tu mensualidad a 15, 20, 5, 10 años, ¿no? Hoy, eso ya se acabó. Fíjate, hoy gracias a esquemas como el pool de rentas, tú vas a poder dar, vamos a decir, el mismo enganche, el mismo enganche de siempre, no sé, de 15, 20, 30%, pero el 70% restante del valor de la propiedad no lo pagas tú. Lo voy a volver a repetir, vas a dar un 10, 15, 20% de enganche, el mismo que has dado siempre, pero el 70% restante del valor de la propiedad no lo pagas tú. Entonces me dicen, José Mario, ¿entonces quién lo paga? Ah, ahí es donde se pone lo bonito. Fíjate, entra una empresa administradora de tu propiedad que a través de contratos mercantiles bien fundamentados te va a ofrecer entre el 8 y el 16% de rentabilidad anual derivadas en rentas mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te vas a olvidar de cómo administrar los inquilinos, del pago de servicios, impuestos, o sea, que la propiedad se va a pagar sola, pero además tú no tienes que hacer todo el cabideo de rentarla. Luego la gente me dice, ¿esto es como Airbnb? No, no, no. Airbnb es rentar una propiedad en una plataforma y ya, aquí no, aquí tú ni siquiera tienes que anunciarla porque hay un contrato que te garantiza retorno de rentas fijas entre el 8 y el 16% por contrato. Ahorita, fíjate, ¿dónde está muy de moda el pool de rentas en México? Pues en todo lo que es la Riviera Maya, Los Cabos, Punta Mita, Nayarit, o sea, hay diferentes zonas, particularmente donde los extranjeros llegan y rentan por periodos muy largos, ahí esas propiedades se van pagando solas y si tú invertiste en una buena preventa y invertiste bajo el esquema del pool de rentas, pues te costó nada más el enganche, ¿sabes? Ve qué bonito hoy y eso te permite hacerte de propiedades cada vez más pronto porque así no te descapitalizas pagando el 100%, ¿ok? Pero, ¿cuál es el lugar ahorita en el mundo, que le apuntes, en el mundo número uno, donde el pool de rentas está haciendo un boom y una vertiginosidad impresionante en rendimientos, en amenidades, en diseño? Florida, todo lo que es Orlando, todo lo que es Miami, yo sé que de pronto como que invertir en el extranjero se nos hace así como ay, pero no, porque es en dólares, yo te digo, fíjate, rompe tus estándares limitantes porque incluso cuando tú inviertes en dólares, el dólar lo tienes topado, o sea, lo tienes a una tasa fija, pero además tus rentas las recibes en dólares, entonces haciendo un pequeño ajuste a veces en tus paradigmas, la gente luego me dice, es que si hay una devaluación, pues si hay una devaluación a ti te va mejor porque la renta la recibes en dólares, y el dólar está topado, entonces a veces es mero desconocimiento, hoy por ejemplo yo te puedo compartir que estoy invirtiendo en tierras en Grecia porque ahorita la tierra en Grecia está muy barata, y en Santorini para quienes no conocen las islas griegas, Santorini y Mico no están preciosos, entonces hoy tú ya puedes como inversionista ser un inversionista del mundo porque la digitalización nos lo permite, ya no tengo que estar viajando a Grecia, ya hay Google Earth, ya hay coordenadas, o sea, hay muchas herramientas que tú tienes que ir aprovechando, pero yo te digo, vete bien, pian pianito, fíjate, ahorita yo no les recomiendo que hagan pool de rentas en México, amo mi país, ahorita que veas los hits inmobiliarios vas a ver que yo adoro México, porque aquí soy, pero también no te puedes pelear con tu bolsillo, o sea, si de pronto tú tienes que hacer un comparativo siempre y decir qué le conviene más ahorita a tus rendimientos, a tus inversiones, pero considera siempre que cuál es ahorita el punto por el que no recomiendo pool de rentas en México, muy sencillo, fíjate, en México las letras chiquitas de los contratos de pool de rentas, ¿qué es lo que no te dicen? Para que tú ahí lo consideres siempre, hay COVID, no te garantizan la renta, hay huracán, no te garantizan la renta, hay un terremoto, por ejemplo, aquí en los pool de rentas en Ciudad de México, pues no te garantizan la renta, entonces dices, oye, pero entonces, ¿cuál renta garantiza? Pues no, no la hay, porque son las típicas letras chiquitas y esas son las que no te cuentan, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te vas a un lugar, como te decía, como Orlando, como Miami, qué diferente es la certeza jurídica de un país de primer mundo donde hay COVID, te siguen pagando renta, hay huracán, te siguen pagando renta, hay terremoto, te siguen pagando renta, ahí es donde te digo, compara, incluso para la gente que quiera aprender un poquito tanto el pool de rentas en México como el pool de rentas en Estados Unidos, al final de cada mes, ahorita les voy a compartir la invitación para quien quiera le tome foto y vea el evento que se hace cada mes de cómo invertir en pool de rentas, vivir de tus rentas, ¿ok? A través de este esquema y listo, dura 30 minutos, pero por puro chisme, conéctate y ve qué está pasando en una de las tendencias a favor del sector inmobiliario, ¿ok? Número 3, el mundo inmobiliario de la tierra agrícola en Oaxaca, sí, esto me emociona mucho porque fíjate cómo a veces creemos que bienes raíces, como te decía, pues son nada más casas, departamentos y es tan variado, por ejemplo, la tierra agrícola es una tendencia en los próximos 10, 15 años porque tú sabes que va a haber un déficit alimentario, pero además mucha gente ya va a querer producir sus propios huertos orgánicos, o sea, hay toda una tendencia ecosustentable que se va a ir marcando cada vez más y cuando tú te enteras que a través de la tierra agrícola que es uno de los productos del sector inmobiliario, tú puedes, por ejemplo, ya tener tu propia plantación de maguey para tener tu propio rancho en Oaxaca de producción mezcalera por 45 mil pesos mil metros cuadrados, o sea, ahorita les voy a pasar los contactos, quien los quiera y todo, pero lo que te trato de decir es, eso está pasando en México y los mexicanos que no saben porque a veces es pura desinformación en la que tenemos, pues, ¿quién se está quedando con esa bonanza? Pues los extranjeros, o sea, ¿quiénes están haciendo su agosto en producción mezcalera en Oaxaca? Pues los europeos, entonces, hay un déficit de producción y por eso yo te digo, quiero que esta noche muchos de estos proyectos se queden en manos mexicanas y ahorita les voy a decir cómo, con quién y dónde, ¿sale? Porque no nos haría tiempo de explicar todos, pero al menos ya dices, ok, eso me interesa y ya tú a profundidad después lo ves, ¿sale? Incluso hay una tendencia a proyectos ecosustentables, ahorita lo que es San Miguel de Allende nos está poniendo un ejemplazo de cómo ya podemos tener una ciudad cosmopolita, pero, respetando las normas de construcción ecosustentables, sin impactar negativamente al medio ambiente, eso, señores, tenemos que ser cada vez más exigentes como clientes del respeto por la naturaleza. O sea, yo creo que si después de todo este encierro no aprendimos a respetar la tierra, la madre naturaleza, la ecología, nuestro ecosistema, no aprendimos nada, ok, entonces, San Miguel de Allende está multipremiada y ahorita también te voy a decir un ejemplito, o sea, de todos les voy a dar ejemplos para que tú después, esto es como un maratón, o sea, nos vamos a ir rápido, pero quiero que veas qué está pasando en el sector con las próximas tendencias. Cinco, ¿es momento de invertir en Mérida? Sí, señores, el hit inmobiliario número uno en este momento es Mérida-Yucatán, es el que yo te decía hace ratito, y si te lo estás perdiendo como mexicano, sape, o sea, y si como inversionista extranjero lo estás aprovechando, pues qué bueno, entonces, yo quiero que, incluso ahorita les voy a compartir las variables que ustedes tienen que considerar siempre al momento de invertir, para que no me anden comprando tierra basura o en medio de la nada, eso ya se acabó, señores, el hecho de que tú estés aquí conectado, te va a dar un amplio contexto para que consideres siempre cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una inversión en un hit inmobiliario como es Mérida-Yucatán, y entonces, generes la plusvalía acrecentada, ¿sale? ¿cómo vivir de tus rentas? Fíjate, esto me encanta porque ahorita, no sé, en la vieja escuela siempre te decían, pues compra la casa o el departamento y luego réntalo, ¿no? Réntalo para que justo vivas de tus rentas. Eso ya se acabó otra vez. Hoy, gracias a todo este dinamismo que está sucediendo a nivel económico en el mundo, se han creado nuevos modelos tan disruptivos que hoy, por ejemplo, hay uno que me encanta que es el famoso subarrendamiento convenido. ¿Qué es eso? ¿Qué es subarrendamiento convenido? Bueno, no es más que el poder rentar una casa que no es tu casa, poderla subdividir y rentarla a terceros. Imagínate que esta no fuera mi casa y que yo digo, oye, Juanito, me encanta tu casa, réntamela, ¿no? y Juanito dice, pues sí, es mi cuate, lo conozco, ahora te la rento. ¿Qué sucede? Cuando tú subarrendas una casa, no puedes rentarla a terceros, o sea, más bien no debes por contrato, ¿ok? Pero eso es lo bonito de que tú vayas, por ejemplo, al seminario que tenemos cada mes porque ahí es donde yo de viva voz te presento a los abogados, a los fiscalistas, a los contadores que te dicen, hoy ya es posible que tú rentando una casa de alguien más la puedas subarrendar a un tercero y eso vino a revolucionar el sector inmobiliario porque todos van a estar muy felices, yo tengo 52 inmuebles así, con esta categoría de subarrendamiento convenido, 52 inmuebles, fíjate, ¿dónde los tengo? Si conoces Ciudad de México o si no, pues están aquí en la colonia, por ejemplo, en la colonia Ansures, en la colonia Cuauhtémoc, Juárez, Polanco, la Condesa, la Roma. ¿Cómo es que he tenido una diversidad de inmuebles bajo esta modalidad? Es que es muy sencillo. Este modelo yo lo empecé en 2009, justo, justo cuando empezó la influencia de la famosa N1H1. ¿Por qué lo empecé en ese momento? Porque las retas estaban muy baratas, ¿ok? Porque pues empezó aquí en Ciudad de México si hubo un poquito más de encierro, no, comparado con este, pero todavía más es el mejor momento en este que estamos viviendo ahorita en 2021, porque fíjate cómo hoy pues hay tantas casas vacías, hay tantos departamentos vacíos, entonces puedes negociar una mejor renta y por mucho, y te la van a rentar, fíjate, 6 de cada 10 sueños te van a permitir que compartas rentas con un pool de inquilinos, ¿ok? Entonces, toma nota porque es bien sencillo, tú vas a conseguir una casa en cualquier colonia donde tú vives porque este modelo lo tenemos replicado con alumnos de Tijuana, Cancún, Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara, o sea, es algo muy sencillo de replicar porque no tienes que comprar la propiedad, ¿ok? Simplemente la vas a rentar, llegas con el dueño y te digo, 6 de cada 10 te lo van a permitir, a diferencia de cuando yo empecé, hoy tienes puertas a tu favor porque cuando yo empecé no había Airbnb, no había muchas plataformas para anunciar tus anuncios, ahora sí, se renta habitación y esto, ¿y qué sucede? Hoy tú ya tienes dueños acostumbrados a modelos como Airbnb, obviamente tienes un chorro de plataformas que ahorita te las voy a compartir por si te interesa hacer este modelo, te voy a decir dónde y qué plataforma para que los inquilinos te lleguen solito, ¿sabes? Ahorita hay un nicho, la generación milenial particularmente, el famoso co-living, donde prefieren compartir una residencia, por decir, a que vivan quién sabe cuántas horas del trabajo y todo esto, entonces es importante que tú conozcas esas tendencias porque de esta forma, fíjate, ganan tres partes, el dueño de la propiedad está feliz porque la propiedad por fin se rentó, o sea, esa propiedad que tenía meses sin rentarse ya por fin está rentada, ¿cuál es el secreto para que el dueño te permita hacer este modelo de subarrendamiento? Apúntale, tres factores, número uno, certeza jurídica, cuando tú vas al seminario de bienes raíces, ahí te compartimos los contratos, los machotes, las reglas de convivencia, pero aunque no vayas, ¿cuál es el factor clave de éxito para que el dueño te permita subarrendar? Muy sencillo, que tú le garantices que cuando él te diga que tú te tienes que salir de la casa, tú te sales de la casa, y entonces de pronto la gente ve los contratos y me dice, José, está bien perro el contrato porque aquí dice que, o sea, si él me pide la propiedad yo me tengo que salir, pues sí, baby, pues no es tu casa, o sea, el señor, la señora le invirtió en su patrimonio, pues se la tienes que cuidar y si él dice que no, no. Número dos, que le pagues la renta, eso implica que, como siempre digo, los contratos están para no fallar en el sentido de que no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, mientras tú le pagues la renta, felices los dos y el tercero, que le cuides la casa como si fuera tuya. Con estos tres factores, seis de cada diez sueños te van a decir, toma mi casa, réntala y puedes subar, rentar y entonces ahí el segundo alineamiento es gastarlo menos en la remodelación porque en realidad no es una remodelación, tú simplemente necesitas ganar o convertir los espacios, digamos, por ejemplo, yo cuando veo las casas, digo, a ver, esta cocina, no, pues la cocina sí la dejo, esta sala, no, esta sala se convierte en habitación, este comedor, habitación, o sea, por eso les digo que lo hagan en una casa porque un departamento te limita mucho en espacios y además, pues, no es igual convivir en un espacio más diminuto que en una casa, ¿ok? Entonces, siempre gusta casa, le vas a poner muros ni siquiera de tabla roca, no quiero que así remodeles, no, 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 son muros divisorios para que se respete la privacidad de cada uno de los inquilinos y listo, con un bajo presupuesto incluso nosotros te enseñamos a remodelar bueno, bonito y barato porque lo que la gente está buscando es un espacio limpio, digno, con reglas de convivencia bien establecidas pero sobre todo con un nivel de accesibilidad, vamos a decir, muy fácil a la renta, o sea, una renta bajita, entonces, van a estar felices todos, yo, por ejemplo, una de las casas que tengo acá, bajo esta modalidad, está en Polanco, en la avenida Molière, frente a Palacio de Hierro, Polanco, fíjate, ¿cuánto crees que me costaría comprar una casa en pleno Polanco a 200 metros de Mazarik, que como sabes es una de las avenidas más locosas de la Ciudad de México? ¿Cuánto me costaría comprarla? Ya lo he preguntado, 40, 50 millones, señores, las casas aquí están porque son para embajadas, son para oficinas, las dan carísimas, ¿tú crees que yo me voy a descapitalizar comprando una casa para después ganar una rentita de 30, 40 mil pesos? No señor, no hagas eso, ya no es necesario, ¿ok? El millennial le gusta vivir en una colonia bonita donde tenga, ya sabes, la pista, las bicicletas, pero este modelo tú lo puedes replicar en cualquier ciudad, siempre y cuando haya un flujo, pero además, acuérdate que tienes las plataformas que ahorita te voy a compartir para que te lleguen los inclinos, muchos de ellos buscan mero precio, entonces, el dueño de la casa está feliz, porque con las rentas, pues tú le estás pagando su renta, ¿ok? Menos los gastos, tú te vas a quedar con un flujo muy interesante de efectivo y es ahí donde yo te digo, ahí te enseñamos incluso ya después a fiscalizarlo, cómo administrar tus flujos, pero lo más importante de esto es que los inquilinos están felices porque tienen acceso a una renta buena, bonita, barata, en un lugar que como te dije, con que le pongas reglas de convivencia que incluso nosotros te compartimos en el seminario, estás del otro lado y tú eres el más feliz porque el flujo de rentas positivo después de que pagaste gastos y la renta del dueño, toda la suma de tus rentas de tus inquilinos están a tu favor y te queda un flujo muy, muy importante y después lo demás es saliva porque tú puedes abrir dos, tres casas porque no son, o sea, no te estás descapitalizando en comprarla, no pierdas de vista eso, ya no me compren propiedades, no te vas a llevar luego nada, quédate con lo más bonito de los bienes raíces siempre que es el flujo de efectivo por rentas o el flujo de efectivo por comisiones, ok, entonces ahí les voy a ir dando así paso, pasito, pero el punto, fíjate, hoy te voy a compartir mucho, mucho de esta información porque en 2004 cuando, bueno, mi padre se dedicaba al alto, a la carne en alto vacío y entonces en aquellos días pues yo tenía ok, 21 años, me acuerdo perfecto y llegó Walmart con nosotros y nos dijo este, oigan, ¿quieres ser, ¿quieres ser proveedores de Walmart? Antes no se llamaba Walmart, se llamaba Grupo Cifra y dijimos, no, pues sí, que le entramos, no sé qué y entonces nos pidieron como requisito, nosotros éramos una empresa chiquitita, entonces cuando llega Walmart pues te emocionas, no dices, ay, voy a brincar, no, a las grandes ligas, todo esto y ¿qué sucedió? Sucedió que justamente por desconocimiento, por ignorancia, por falta de planeación financiera, nos pidieron como requisito tener unos trailers con cámara frigorífica, ¿ok? Para quienes no están acostumbrados a este término, estos trailers son como llevar un refrigerador adentro para que la carne no se echa a perder, son carísimos y entonces, pues ahí nos tienes viendo los precios de los trailers y mi papá sin avisarnos con tal de cumplir los requisitos para ser proveedores de Walmart, compra los trailers, grave error porque ¿qué crees que hizo Walmart? no nos pagó, o sea, nos ofrecieron un plan de pagos de tres meses, pero pues aquí en México yo creo que somos el único país donde financiamos las pymes a Walmart y entonces nos mandó a seis meses de pago, ¿no? Fíjate, tú ahorita dimensionas lo importante que son los flujos efectivos en las empresas, o sea, tú dejas una empresa sin oxígeno de efectivo un mes y la quiebras, a nosotros nos dejaron casi seis meses sin pagos, pero además nos dejaron con la deuda de los trailers y con el gasto operativo corriendo, entonces fue una caose, yo te tengo que decir que en tres meses quebramos, pero a la mala, o sea, de que yo estaba dos meses de salir del TEC de Monterrey, que para la gente que está en el extranjero, el TEC de Monterrey es una escuela, digamos, acá normalita de negocios, sí te enseñan, pero yo te digo, ¿sabes qué? El que es perico donde quieras verde, porque por eso a veces les digo, es que no hay una materia que te diga, haces bienes raíces aquí o aquí, así se produce el flujo de efectivo acá, o sea, como que tú le tienes que ir buscando como esta noche, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues, mi papá se traumó tanto que se deprimió a un grado que yo desconocí, a mí me conmueve mucho esa película del Rey León, porque yo me acuerdo así como el leoncito le hace a su papá de despierta, yo así le hacía el mío porque decía, pues, ¿qué onda? O sea, con mucho gusto y con mucho cariño desde los 21 años algo de mi familia, porque sí fue un trancazo muy fuerte para mi papá, ya después, poquito o poco se fue recuperando, pero en esos días llegaban las cuentas, las tarjetas de crédito, imagínate, venir con un estilo de vida y en un mes cambiarlo a cero, por eso la gente cuando me dice, no, es que no tengo dinero, no tengo tiempo, no me puedes decir pretextos porque yo vengo de ahí, vengo del menos 10 y me puse a vender café porque las deudas no te esperan, o sea, nos tuvimos que cambiar a un taller mecánico, ahí por la colonia federal, aquí al lado del aeropuerto de la Ciudad de México, horrible taller mecánico, si yo me acuerdo que decía, ¿qué onda? ¿no? Porque te cuestionas la vida, te cuestionas a Dios, cuestionas todo, pero dices, bueno, hay que seguir y por eso a veces entiendo a tantos emprendedores cuando llegan aquí a la mesa y me dicen, a ver, José, vamos a asociarnos, no sé, con un negocio así, digo, a ver, ¿qué traes? ¿no, chaco? No, señora, pues, fíjate, los emprendedores que no tienen tablas en los negocios te van a presentar siempre modelos de mucho esfuerzo con poquita rentabilidad, lo repito, mucho esfuerzo con poquita rentabilidad y los entiendo porque yo vengo de ahí, o sea, cuando se te cierran las puertas y no sabes qué hacer porque llega la desesperación y la ansiedad porque tienes que mantener una familia, este, pues, yo me fui a vender café, por ejemplo, ¿no? Y me iba a ir a los cruceros aquí en Congreso de la Unión y este, cárgate el tanque con 40 litros, 40 kilos de peso, pero además te quema la espalda, yo sí me fregué el primer año parte de la espalda, pero bueno, es lo que hay porque no tienes tablas en los modelos de negocio, ahorita te vas a llevar al otro lado, pero el punto fue que incluso por aquellos días llegó una bendición a mi vida que es la empresa Precious, tuve acceso como a mi primer empleo porque siempre les digo nunca dependas de una sola fuente de ingresos, aunque tengas tu empleo siempre ten dos o tres más abiertas, ¿no? Entonces, mi mentor, que bueno, obviamente es parte de la empresa, me dice un día, oye, este, José Fá, ve para acá, dice, nosotros vemos que tú estás vendiendo el café y que te levantas a las 4 de la mañana y luego llegas acá a Precious a las 9, porque aparte el café se vende en dos momentos en el día, muy de mañana, o sea, que a las 5 yo ya tenía que estar en el crucero, 5 de la mañana, y luego en la noche, ¿no? porque después tienes que, o sea, como que la gente que viene del trabajo y no quiere dormirse, en la noche también, entonces, me dice, vemos que estabas aquí en Precious y que vas, vienes, ¿te puedo hacer una pregunta? Dije, sí, claro. Dijo, ¿tú de qué quieres ganar en la vida? ¿Quieres ganar el 100% de tu cafecito este de 10 pesos? ¿O prefieres ganar el 1% de un millón sin hacer tanto esfuerzo? Dije, no, bueno, baby, el 1% de un millón, pero pues, ¿qué hay que hacer? Dice, mira, te voy a enseñar a ser broker inmobiliario. Y a mí la palabra broker en aquellos días, o sea, te digo, tiene 15 años esto, me sonaba como a casa de bolsa o algo así, ¿no? Y aparte yo iba de trajecito, ya sabes, todo godín. Y el punto fue que dije, sí, yo la aprendo, pues vienes de la nada y quieres hacer dinero. Entonces, me dice, te voy a dar una propiedad y si tú nos ayudas a vender esa propiedad, te voy a dar una comisión. Quiero que hagas las citas porque la propiedad quedaba en Interlomas y acá la gente que está fuera de México, Interlomas es una zona, vamos a decir, nice, ¿no? Aquí en el área metropolitana. Entonces, quiero que muestres la propiedad, abres las recámaras, muestras y cualquier duda del contrato, del precio y todo, me preguntas, que me hablen a mí, ¿sale? Dice, tiene un valor de 20 millones la casa. Si tú nos ayudas a venderla, te voy a dar el 2%. Cuando yo, dice, a ver, 2%, por 20 millones, no, bueno, o sea, eran 400 mil pesos y ahí es donde, fíjate cómo nuestra mente, que puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, llegó mi pobreza mental y yo dije, ¿cómo crees que me van a pagar 400 mil pesos de comisión? Pero además le dije, ¿y quién crees que me va a vender? ¿Quién crees que va a comprar esa propiedad? Porque a veces uno habla, ahora sí que como le va en la feria o conforme al contexto que uno tiene. Y evidentemente, si tú te mueves en un círculo donde las casitas son de un millón, de dos millones, pues pensar que alguien te va a comprar algo de 20 es una ilusión y por eso digo, ah, el bien de raíces te abre mucho el contexto de que en México hay dinero, que hay diferentes estratos y guau, entonces me dijo, este, mi mentor me dice, empiezas el próximo domingo, Josamar, ¿ok? Eso siempre agradeceselo a los mentores o a la gente que te empuje a hacer las cosas, tenla cerca de ti, porque a veces por miedo, por mil paradigmas no hacemos las cosas. Entonces, era un jueves y me dice, tu cita ya quedó para el 9, 9 de la mañana del domingo y ahí me tienes el sábado, así ya sabes, no me voy a desvelar, este, pues todo nervioso porque yo nunca había hecho eso de bienes raíces. Dije, pues, ¿qué voy a decir? Pero al final, acuérdate que me dijeron que yo era su abre puertas. Un día una conferencista, me acuerdo que me invitaron a un seminario ya muy importante de bienes raíces ya con el dueño del 121 y todo y una conferencista dijo despectivamente, lo que pasa es que tú empezaste de abre puertas. Y dije, ¿sabes qué? Sí, orgullosamente yo empecé de abre puertas porque en algún momento tienes que empezar. Hoy, gracias a Dios, ese abre puertas, pues, te puede estar compartiendo muchos tips que yo quiero que tú justamente no hagas, pero quiero que entiendas el contexto porque al final, me acuerdo que me dieron un Nextel, yo tenía que pagar los pasajes porque, pues, este, mi mentor es de la comunidad judía y entiendo que yo hacía dos horas desde la colonia federal hasta Interlomas porque no había ni siquiera transporte público. O sea, la colonia es tan nice que no hay metro, ¿sabes? Entonces, yo subía y me dieron el Nextel y cuando dieron las nueve de la mañana del domingo, me echa el pipí famoso del aparatito este y me dice el cliente, oye, ¿podemos reagendar? Y yo ya estaba en la casa. Entonces, eran días muy oscuros porque tú te vas frustrando mucho sobre lo que la vida te va presentando. Por eso, hasta se me quiebra la voz de pronto cuando cuento esta parte porque uno se frustra, o sea, tú puedes ser pobre de manera permanente o estar quebrado. Yo creo que la quiebra es muy temporal, pero ser pobre es permanente porque la quiebra te puedes levantar y entonces, en aquellos días yo no sabía vender, me daba miedo todo, me daba pena todo, o sea, tómame el punto que yo venía de una quiebra y cuando, a mí sí me tocó vivir el proceso emocional que es bien difícil de vivir como los que se decían tus amigos, pues se fueron, porque pues ya no había lana, o los que se decían tu familia, o sea, yo me acuerdo cómo mi papá pues le prestaba que al compadre, que a la comadre, que al tío, que al disque padrino, y cuando nosotros nos tocó, te lo juro, fue bien difícil que no hubo nadie ahí, ¿sabes? Entonces, todo eso, más la frustración de no saber vender y que todo te da pena, dije, bueno, pues mi modo. Entonces, incluso el día que le están quitando la casa a mis papás, porque México, Banamex si te quita la casa, si no la pagas, bueno, ahora sí, Banamex, me acuerdo que ese día pues mi mamá estaba llorando y todo esto, imagínate que todo el patrimonio de una vida, pues por no saber, tener información, un contexto, pues se lo llevo el banco. Entonces, me acuerdo que ese día estoy sentado, viendo como todo, aparte el banco lo hace así, todo dramático, y me dice mi mamá, oye, Jos, ahora que pase todo esto de la quiebra, cómprame una casa en Interloma, porque mi mamá ya sabía que yo estaba subiendo a Interloma, yo le decía, mira mamá, qué bonitas las fotos y todo, y dijo, cuando puedas, ahora que pase todo, algún día, por favor, cómprame una casa en Interloma, y pues, ¿qué le dices a tu mamá el día que está perdiendo todo su patrimonio a tu papá? O sea, mis padres son mi motor, son mi todo, yo le dije, mamá, te voy a comprar tu casa y te voy a comprar tu camioneta y nos vamos a ir a viajar, porque mi mamá le encanta Italia, siempre ella quería estar en Italia, y te voy a ir a Italia, o sea, pues tratando, te digo, de cabildear la emoción con tus padres, porque pues, ellos, como sea, te han dado todo, bueno, en mi caso fue como que me condujeron y todo, para no hacerte el cuento largo, a la novena cita, yo vendo la casa en Interlomas, y no te voy a poder contar lo emocionante que es recibir por primera vez tu comisión en bienes raíces, me emociono todavía, o sea, lo vivo como si fuera aquel, o sea, se puede que lo estoy viendo ahorita, ¿sabes? Y eso para mí, ojalá que yo te lo pueda transmitir hoy, porque si con que yo logre eso, yo estoy del otro lado, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que llegó mi estado de cuenta, millennials, no había aplicación, no había de que, baja tu aplicación, o sea, era impreso, ¿no? me acuerdo que tenía una de estas cuentas del libretón, no sé qué deban comer, BBVA, y veo la mayor cantidad en mi vida, yo tenía 21 años, 280 mil pesos depositados, obviamente le hablo a mi mentor, y le digo, oye, esto es lo de mi comisión, dice, sí, felicidades, la primera de muchas, no sé qué, dije, oye, pero, ¿no eran 400 mil? Dice, no, bueno, o sea, sí, son 400 mil, pero brutos, menos impuestos, ya te quedan los 280 mil net, no sé qué, ¿no? O sea, ese día conocí el famoso sistema de administración tributaria, ¿no? El famoso SAT, pero ¿qué importa, señores? O sea, 280 mil pesos, cuando yo venía de la quiebra, cuando nunca lo había hecho, cuando todo estaba en mi contra, te lo juro que, esa noche comprendí que sí se llora de felicidad, porque para mí, los días más complicados, o sea, mi año de perros, yo sé que tú me entiendes, porque hay años que tú dices, ya que se acabe, por amor de Dios, para mí ese año fue el 2004, ni la pandemia, no, no, te lo juro que gracias a Dios, yo esta pandemia me ha ido de poca madre, el 2004, sí fue ese año de decir, ya, por favor, y yo me acuerdo que yo le rezaba a Dios, y yo le decía todos los días, ayúdame, 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 y señores, lo que pasa es que Diosito a veces te manda la tablita, el helicóptero, hay que saber agarrar, hay que saber también interpretar señales, a veces te puede llegar por un libro, por un amigo, por un Zoom, ve tú a saber cómo, pero toma la acción, y entonces, resulta que esa noche me prometo y digo, ¿sabes qué? De aquí soy, o sea, porque si así de güey, porque yo empecé, pues de la nada, como ya viste, abré puertas, ya logré mi primera comisión, además, no sé si te ha pasado, pero cuando tú ya logras algo, como que te empoderas, y dices, pues voy por más, porque ya te salió, ¿sabes? Algo pasa en tu configuración de tu autoestima, que te subes, ¿no? Y dices, pues ahora voy, y entonces yo llegué, dije, de aquí soy, y José Fá, nada de que, no sé vender, me da pena nada, o sea, aprendí a vender, me puse a escuchar como estos audiolibros, todavía eran en CIDES, y estas cosas de cómo hacerlo cada vez mejor, entonces yo llegué el lunes a la oficina, y les dije, señores, cualquier cita que ustedes tengan, porque aparte les daba flojera a los asesores ir a la cita, dije, dénmela, si quieren yo, o sea, el punto era aprender a interactuar con el CIDES. Para no hacerte el cuento largo, eso fue en 2004, para 2006, solamente con dos años en este sector, en este rubro, y bien mentoreado, para 2006, acá el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, digo, para los que están en México, no para los que están fuera, y entonces, el 10 de mayo, Día de las Madres, es 2006, ¿qué empezó a suceder en esos dos años? Empezaron a caer más y más comisiones, o sea, es como cuando empieza a llover, ¿no? Cae gotita, empezaron a caer que 5 mil, que 8 mil, que 20 mil, que ya vendiste otra casa, que un terreno, que una oficina, o sea, porque te digo, hay de todo, y de pronto así como aguacero, ¿no? Empezaron a caer un chorro de comisiones, y es ahí donde yo digo, a veces, el que tú permanezcas en una ruta, y dejes de andar de picaflor ahí, por todos los negocios, mantente en una, mantente en la más rentable, que es esta, y entonces, ¿qué te trato de decir? Para 2006, yo le entrego las llaves de su casa, en Interlomas, a mi mamá, ¿la estás viendo aquí en pantalla? Y de igual forma, no te voy a poder describir nunca, lo bien que se siente como hijo, poderle regresar algo a tus padres, ¿no? Yo por eso no juzgo a mi padre, porque él siempre nos quiso dar lo mejor, y bueno, esta quiebra fue fortuita, pero eventualmente todo nos regresó, porque elegimos el vehículo, pero además, yo creo que tú esta noche, no sé si son tus hijos, no sé si son tus abuelos, tus padres, pero siempre uno encuentra un motor, y yo lo encontré justamente en ellos, y entonces, en dos años, yo por eso vivo eternamente agradecido, con el sector inmobiliario, porque además, esta madre, bueno, esta mamá, pero estás viendo aquí en pantalla, nos volvemos adictos a los yates, y a cumplir esos sueños, que cuando no teníamos nada, fíjate, el cerebro es bien mañoso, cuando no tienes nada, cuando no tienes dinero, todo se le antoja, y entonces nos antojaba que queremos ir a Italia, queremos ir a Grecia, queremos ir a Japón, queríamos ir a todos lados, pues gracias a esto lo logré, y ahorita quiero que tú lo logres, porque esta historia se trata de ti, y en ese sentido, a mí me encanta el mar, me volví adicto a los yates, y aquí, por ejemplo, cuando yo tengo el placer de llevarme a toda mi familia, porque ese es uno de mis defectos, o sea, yo viajo con todo marabunta, me los llevo, hasta mi terapeuta me llevo, o sea, todos vienen conmigo, hasta mi parte de mi equipo de trabajo, lo que trato de hacer es que, estos señores, estos sí me los voy a llevar, nos acabamos de ir un mes completo a las islas griegas, Satorini, a las islas italianas, Capri, o sea, yo te digo, el mundo ahí está, solamente que, a veces somos muy románticos con los sueños, y decimos, pues es que, necesitas echarle ganas, y mente positiva, yo digo, sí, eso es parte de, pero para cumplir los sueños, se necesita lana, se necesitan ingresos, dinero, y entonces, a mis 25 años, yo ya había podido viajar por más de 52 países, incluidos Japón, incluidos Inglaterra, que créeme, si vas a ir a Japón, en familia, este, ahorrale un poquito, porque está cariño, pero te digo, vete con quien tú quieras, pero sal, disfruta, pero qué crees, que si algo le tengo que agradecer, al sector inmobiliario, son estas fotos, fíjate cómo, yo, yo les digo, nunca te vayas de esta vida, sin hacer tu pasión, en la vida, que en mi caso es cantar, en mi caso es la música, claro que me encantan los negocios, pero, yo vine a cantar, y entonces, resulta que, estamos aquí en un concierto, en Santiago de Chile, 10 mil personas, y de pronto yo, pues antes de entrar a un suma, antes de entrar a un concierto, a una conferencia, yo siempre hago mi oración, y le digo, yo le decía esa noche a Dios, ¿sabes qué? Gracias, porque me diste, hace 15 años, pues a través de un mentor, una ruta que, yo atesoro, pero, déjame ser ahora a mí, ese canal, que le transmita a la gente, que hoy ya puede hacer, cosas distintas, y que se puede reinventar, y que hay otras formas, yo por eso digo, esta noche, si tú tomas notas, si tú estás abierto de mente, podría ser una noche, completamente distinta, si estás listo, si es parte de tu proceso, qué padre, y si no, también, o sea, toma nota y listo, cada quien vive un proceso distinto, pero a lo que voy es, hoy por eso, es fascinante estar conectados, porque sé que incluso, hay gente que me dice luego, ¿cómo le has hecho esto? fíjate, cuando, cuando todo esto, que te voy a compartir, en los próximos minutos, ya te funcione, porque te va a generar riqueza, lo único que te pido es, que devuelvas la moneda, de alguna u otra forma, para aquellos, que no están teniendo, ni las mismas oportunidades, ni el mismo contexto, por eso mi música, yo lejos de ser, esta estrellita conocida, en redes, no, yo lo hago un poquito más privado, porque, tiene un impacto social, y a mí no me gusta, que ya doné, y todo, pero te lo digo, con el afán, de que devuelvas la moneda, de que incluso, si tú hoy tienes una fundación, porque todas las toquillas, de mis conciertos, se donan, aquí está por ejemplo, échate un brinco, a iTunes Music, a Spotify, ahí están los discos, escucha como, el impacto, del dinero, cuando tiene un propósito, es bien habido, y además se multiplica, porque, aquí nuestros niños, en comunidades de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, están recibiendo, estos recursos, y lo hacemos, con mucho gusto, porque, las manos que dan, nunca se quedan vacías, pero tú no puedes estar, siendo candil de la calle, oscuridad de tu casa, para que tú llegues, a un punto, donde apoyas, de manera social, de manera global, primero tienes que estar bien tú, tu familia nuclear, tu círculo inmediato, entonces, es aquí donde yo te digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Apúntale, porque ya empieza el maratón, aquí están los principios básicos, al comprar, o invertir, en el sector, de los bienes raíces, que es lo que nos tiene, esta noche aquí, fíjate, número uno, lo peor que puedes hacer, es comprar cuando el inmueble, ya está construido, entonces, mucha gente de pronto me dice, no, es que yo necesito verlo, quiero ver el desarrollo, yo te digo, a ver, te di un contexto inicial, que justamente nos habla, de la certeza jurídica, tú teniendo certeza jurídica, lo peor que puedes hacer, es cuando, cuando quieras ver el desarrollo, ya construido, a lo mejor sí, puedes comprar así, mucha gente así lo hace, pero eso te da como desventaja, que estás comprando 300, o 400% más caro, entonces, yo te digo, no me compres, cuando ya está construido, porque entonces, toda la plusvalía acrecentada, ya te la perdiste, tienes que aprender a comprar, en preventas, y preventas exclusivas, porque una cosa son preventas, ahorita todo el mundo, a lo mejor está vendiendo por ahí, 100 torres de departamentos, pues esas son preventas, está bien, no, tú tienes que estar en preventas exclusivas, de las cosas que son hit, y ahorita te voy a decir, cómo y dónde, entonces, no puedes ir por la vida, pensando también, que todo es fraude, si no, dónde viviríamos tantas personas, que pues, hay desarrolladores, es como en la gente, o sea, hay gente de primer nivel, y hay gente de una ética deplorable, entonces, es igual en las empresas, y por eso te di una herramienta, que se llama, buro de investigación legal, para que cuando tú no tengas expertise, lo primero que hagas, sea una investigación, de índole jurídica, aunque no tengas un buen abogado, ya te di el sitio, ya te dije cómo, al inicio de la charla, y listo, aviéntate, y también, arriesgate a invertir, porque, los negocios, yo digo, quien tiene miedo a la inversión, le tiene miedo a la ganancia, ok, entonces, pero, haz una ganancia, y una inversión moderada, en control de riesgos, con esta información, que te vamos a seguir compartiendo, ¿sale? Número dos, la tierra es un activo, sí, mira, hay una regla, de la comunidad judía, que dice, cuando veas tú, que hay una crisis, una devaluación, tienes que utilizar, dos vehículos, que primordialmente, te van a ayudar, a blindar tu patrimonio, ok, oro, y tierra, ok, hoy no vamos a hablar de oro, pero hay muy buena tierra, particularmente en México, señores, y quienes la desconocen, pues otra vez, los extranjeros vienen, y todo eso, entonces, hoy incluso, fíjate, ahí te va un tip, para que no andes comprando tierra basura, porque luego la gente me dice, no, es que, mira, este, me la dejan bien barata, Yo te digo, fíjate, primer tip, si 25 kilómetros antes, de que tú llegues al terreno, no hay nada, y 25 kilómetros después, que tú, pasas el terreno, no hay nada, eso es tierra basura, o sea, ¿qué te hace creer, que de la nada, este, va a surgir toda la urbanización? ¿no, señores? O sea, y luego la gente me dice, es que esto en 20 años, se va a poner bien bueno, no, ¿cómo crees? No, no hagas que tus inversiones, te den a ganar en 20 años, tú tienes que estar ganando, en un periodo de 5 años, 6 años máximo, ok, por eso ahorita te voy a decir, qué factores considerar en una preventa inclusiva, pero el punto aquí es que incluso, existen los planes de desarrollo urbano, o sea, no es de que tú digas, persino la tierra y a ver si sucede, no, hay planes de desarrollo urbano que forman parte de los proyectos ejecutivos de incluso del gobierno estatal o del gobierno federal, entonces estos están al acceso tuyo de cualquier página de gobierno, así ponle planes de desarrollo urbano de Mérida, planes de desarrollo urbano de Puebla, y ahí tú ves los usos de suelo, los estudios socioeconómicos, o sea, qué tanto puedes llegar a construir por nivel, porque eso es transparente para todos, ok, pero vuelvo a insistir, a veces no lo conocemos, y ahí por eso te digo, apúntale, ¿sale? Pero la tierra, cuando la sabes a comprar, cuando la sabes comprar en un buen momento y en un hit, te va a dar muchísima plusvalía, y ahorita te damos ejemplos. Tres, si no estás en plataformas haciendo bienes raíces, te estás perdiendo una gran bonanza, mira, los que decidan hacer el modelo de subarrendamiento convenido, con las rentas que les dije, ya no compres la casa, sino réntala, y luego réntasela a un tercero, aquí están las plataformas para que los inquilinos te lleguen rápido, ok, ya, no, luego hay gente que veo que hace su página, y te dices, no, señores, súmate al marketing de una plataforma que ya hizo toda la chamba por ti, ok, no queramos invertir el hilo negro, porque ahorita ya hay mucho, mucha herramienta digital que nos ayuda a tener flujo de inquilinos y clientes, entonces, rumbo, dadarum, metros cúbicos, incluso el marketplace de Facebook, es muy efectivo para subir tus anuncios, este, en los grupos de, que buscan departamento la gente y así, entonces, apunta a esas, y Airbnb, fíjate, Airbnb no, no me lo hagas, si tu intención es hacer esto de las rentas convenidas, no uses Airbnb, porque Airbnb te va a quitar de entrada, este, un 30% de los impuestos y toda esta fiscalización que le aplicaron a las plataformas digitales, entonces, ¿para qué? Yo digo, no tiene necesidad, porque con las otras es un modelo completamente distinto, es como cuando tienes un restaurante y luego, luego lo haces Uber Eats, y digo, no, pues mejor empieza a promocionar por tu cuenta tu número telefónico y así, pero me refiero a que aquí con Airbnb, a menos que tengas una casa muy turística, así que digas, está en el País de Bravo, está en Cancún, está en Tulum, bueno, métete Airbnb, porque eso sí es más turístico, más como hotelero, que si nada más quieres vivir de rentas de una residencia como que la describí, ¿sale? Entonces, pero ahí están las plataformas, y además, fíjate, un anuncio en Room, o en Dada Room, te cuesta 350 pesitos al mes, y ya te trae un inquilino de bola y te va a durar un poquito más, ¿vale? Josafat, ¿de cuánto es una preventa saludable? Buena pregunta, me río porque luego les digo, este, a ver, ¿cuándo te entregan tu casa? Dicen, no, lo que pasa es que la compré en preventa, le digo, por eso, ¿cuándo te la entregan? No, pues en seis meses, en un año, no, señores, eso no es una preventa, una preventa, mientras más tiempo pase para que te entreguen el desarrollo, el departamento, la casa, lo que vayas a comprar, más plusvalía acrecentada tienes a tu favor, es decir, no me compres cuando te urge vivir en algún lugar, porque entonces volvemos al punto uno, ya estás comprando casi cuando el inmueble está construido, y eso es carísimo como inversionista, entonces, ¿cuánto es el lapso? contestando la pregunta, pues cuatro años, cinco años, seis años, yo ahorita, fíjate, te voy a compartir una historia, ¿cómo comprando con seis años de diferencia hacia atrás? Todavía no me entregan el desarrollo, pero la plusvalía acrecentada, vas a ver qué bonito es, y por eso, cuando te dicen acá, invierte en terrenos de inversión, por ejemplo, con apartados muy accesibles, es lo que te contaba, por ejemplo, del caso de Oaxaca, ¿no? Este, con cinco mil pesos, tú apartas un macrolote de mil metros cuadrados, para una plantación de tierra agrícola, de maguey, y mezcal en Oaxaca, entonces, ahí te está dando rendimientos la tierra agrícola, nada más para que tomes nota, desde el 52% al año, señores, obviamente ni el banco, por eso les digo, tenemos que empezar a abrir paradigmas y abrir brecha, porque ahorita incluso, fíjate cómo Banxico bajó un poco la tasa de referencia de interés, porque el punto es mover el dinero, o sea, tenemos que reactivar, y qué mejor, si tienes, por ejemplo, un proyecto de tierra agrícola en Oaxaca, apoyando a los campesinos, por ejemplo, o sea, estás apoyando el campo, pero tienes rendimientos, pero estás en el sector inmobiliario, a través de tierra agrícola, y así vamos a dar más ejemplos, seis, utiliza el subarrendamiento convenido, y obtén el flujo de dinero inmediato, a tu favor, sin comprar el activo, sí, es lo que decíamos, o sea, ya no me compren la casa, haz un subarrendamiento convenido, y quédate con lo más bonito, que son las rentas, o las comisiones, pero aquí nada más aplicar rentas, aprovecha la generación milenial a tu favor, mira, eso es muy importante, hay dos escenarios ahorita con la generación milenial, primer escenario, esta parte, hay una parte de la generación que no le he ido tan bien, o sea, cuando me refiero a ellos, es que de pronto, les ha costado tener una fuente de ingresos estable, o una segunda fuente de ingresos, pero además, viven con las deudas al tope, no tienen a veces para comprar un techo, pero fíjate, eso es lo bonito de los bienes raíces, porque es como el agua, o sea, todos necesitamos agua para vivir, y todos necesitamos un techo, donde vivir, solo que ellos no lo pueden pagar, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿cómo vamos a generar negocios inmobiliarios con ellos? A ellos, réntales, porque ellos sí pueden pagar un techo rentado, pero está al otro lado de la generación, que sí le ha ido bien con sus fuentes, o sea, al menos tienen una fuente estable de ingresos, ¿qué será? Pues tienen una buena línea de crédito, o quieren tener este ímpetu de su primer terrenito, su primera casa, su primer departamento, entonces, ¿cómo vamos a hacer negocios inmobiliarios con esta parte de la generación? a ellos, venderles, porque de este lado están las comisiones más rentables del mercado, ¿ok? Y con eso te digo, fíjate, yo esta noche no voy a juzgar cómo tú generas los ingresos, porque yo siento que todos hacemos lo mejor que podemos, con lo que tenemos, con lo que sabemos, pero lo que te pido es, nada más evalúa el siguiente escenario, te dediques a lo que te dediques, imagínate que he visto todo tipo de historias, gente que vende, no sé, desde estas cosas, este, malteadas para bajar de peso, los cubrebocas, o sea, todo lo que se te ocurra que tú te puedas dedicar, está bien, síguelo haciendo, pero nada más quiero que reflexiones sobre lo siguiente, es la misma saliva que tú te gastas, vendiendo estas cositas, que el agua alcalina, que este, la ropa, que no sea lo que te dediques, es la misma saliva que tú te gastas haciendo esos negocios, solo que la rentabilidad, cuando tú descubres que si tú te gastaras esa misma saliva, por ejemplo, vendiendo un terreno en Mérida, Yucatán, la comisión es 10 veces más rentable que todo lo que a veces estás haciendo, el día que descubres eso, porque te digo, yo vengo de ahí, pues yo he tenido rosticerías, y que vendí regalos, y que hice multinivel, o sea, ya hice todo, señor, lo juro, mucha gente que de pronto ahí me ubica, he estado en cantidad de multiniveles y cosas, pero el día que tú descubres la ruta del sector inmobiliario, bajo modelos de máxima rentabilidad, con menos esfuerzo, como los que ahorita vamos a ver, dejas de hacer tanto cosa, y te enfocas, pero yo quiero que tú lo vivas, que no me creas, que tú sigue haciendo lo que estás haciendo, porque a mí me choca que me digan, deja todo lo que estás haciendo, y ven a hacer solo lo mismo, no, no, o sea, sigue haciendo lo que te dedicas hoy, y ve incorporando una nueva fuente de ingresos, a través de los bienes raíces, y vive el proceso de cómo estas comisiones, estas rentas, le van ganando de pronto a estos ingresos, ¿sale? Y el día que lo descubres, dices, ya, de aquí soy, y por eso es importante que tú aprendas a estar vinculado a las preventas, porque las preventas son la ruta más rentable para emprender con bienes raíces, ¿ok? Entonces, en el algoritmo inmobiliario, hay algo que se llama, pues, estos días de lanzamiento, friends and family, o sea, el día uno, cuando a ti te inviten a una preventa, ve, a mí me invitaron, por ejemplo, en 2016, a este desarrollo, este, que obviamente ya está 100% vendido, pero me refiero a que, cuando me dijeron, ven a la preventa de aquabosques, fíjate cómo, esta es una zona que es Bosques de las Lomas, para la gente que está fuera de México, Bosques de las Lomas es una de las cinco mejores zonas en plusvalía en todo el país, ¿ok? Entonces, yo hice mi tarea, y pues me puse a investigar cuánto costaban los departamentos justamente en esta zona, ¿no? Y me fui de espaldas, porque estaban en, no sé, 16 millones, 17 millones de pesos, 21 millones, 23 millones, y dije, no, bueno, pues, ¿qué hacen, no? Lo que pasa es que, como te decía, pues están en la mejor zona, en una de las cinco mejores zonas de todo el país a nivel de plusvalía. Entonces, pues para el puro chisme dije, pues vamos, ¿no? Porque te digo, siempre acrecenta tu contexto, no te limites y digas, no, pues es que ni me alcanza, ¿para qué voy? No, ve, ve, porque algo va a pasar que aprendes algo. Entonces, llegamos al evento, era un evento así de noche, canapés, todo esto, y nos dice la señorita que estaba conduciendo el evento, señores, buenas noches, bienvenidos a la preventa de aquabosques, el día de hoy ustedes van a poder, conocer, invertir en este desarrollo que tiene, no sé, pisos de mármol, una alberca infinity hasta arriba hermosa, que veías toda la ciudad de México, 25 amenidades, o sea, espectacular, en la zona de bosques. Dice, y además, hemos reservado únicamente 10 departamentos, para todos ustedes, los que hoy decidan apartar, van a poder tener el precio especial, de tan solo, 3 millones 900 mil pesos. Dije, wow, o sea, te lo juro, yo hice la tarea, yo vi la colonia, estaba carísimo, dije, 3 millones 900, dice, y eso no es todo, señores, no nada más tienen el precio especial, sino además, los que hoy aparten, van a poder apartar, una unidad, de estos departamentos de lujo, con el 1% del valor del departamento. Dije, 1%, y entonces, ya sabes, me tienes ahí sacando el calculador, ¿cuánto es el 1% de 3 millones 900? Pues 39 mil pesos, señores. Sabes lo que hice, ¿verdad? Acuérdate, acción, 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 las oportunidades no siempre te van a estar esperando. Entonces, voy a la mesita, porque dice la chava, me ven allá, por favor, los días que estén listos, y bolas, todos corrimos, ya sabes, tarjetazo, dije, órale, punto, y ya, firmabas tu carta, oferta, compromiso de venta, no sé qué, y listo, tarjetazo, 39 mil, y jurídicamente, eras dueño de un departamento, aquí en Acuabosques. Eso fue en marzo de 2016. Yo me acuerdo que estaba preparando mi, mi concierto en el Teatro Metropolitán, y para septiembre del mismo año, de 2016, llega un correo, que dice que, este, noticias lamentables, favor de presentarse en Acuabosques. Y así de noticias lamentables, fíjate, como a veces, aunque ya tengas tablas en los negocios, los miedos a veces siempre están ahí, y entonces, si tú a estos miedos, le colocas una capa de pobreza mental, que a lo mejor puede ser de tu círculo inmediato, vamos a decir, de tu pareja, o sea, imagínate, es la típica pareja que tú intentas hacer algo, y dicen, no, pero ahora qué vas a hacer, pero no sé qué, pero si a esa capa, le pones otra capa de pobreza mental, de tu familia nuclear, o sea, es la familia que siempre te está descalificando, que no, pero qué fue que vas a hacer, pero no, o sea, tienes esa presión social siempre, tanto de la nuclear, como de la familia que a veces ni conocemos, pero ahí está de metiche. Y si a esas capas le sumas una capa de pobreza mental de un país con más de 75 millones de pobres, donde un mexicano es el peor enemigo del otro mexicano, pues te juro que cuando tú intentas dar un brinquito a un siguiente nivel, aunque vengas de la nada, la masa crítica de pobreza mental, de pobreza financiera, te jala, o sea, tú sientes como dices, ay, déjenme tantito, dale un brinco. ¿Y por qué te comparto esto? Porque mientras yo iba manejando, cuando veo ese correo que dice noticias lamentables, obviamente sí me pasó por la mente decir, pues ya te bailaron con tu dinero, a lo mejor esto es un fraude, a lo mejor no te van a entregar, o sea, todo ya sabes, las historias que nos creemos. Dije, pero bueno, pues vamos, ¿no? Es parte de los negocios. Llego al evento y estaba toda la gente, ¿no? Muchas, muchas de las personas con las que yo había estado seis meses atrás que la preventa y todo eso. Y nos dice la chava, la misma chava de hace seis meses, señores, buenas noches, acaba de fallecer Teodoro González. Y yo así de, ¿quién es Teodoro González? Para quienes no están familiarizados con el tema arquitectónico, Teodoro González es uno de los cinco mejores arquitectos de México, que entre otras cosas ha podido construir el, ¿qué será? Pues el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, el pantalón que estás viendo aquí en pantalla, el Auditorio Nacional. Oye, ah, fíjate, comercial, 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 fíjate, el año pasado yo tenía ya mi concierto en el Auditorio Nacional, pero bueno, nos, nos movieron con todo esto que, que pasa. Y resulta que estamos, bueno, esperando la reincorporación cuando se dé. Yo quiero que todos y cada uno de ustedes, sea streaming o presencial, me acompañen en esa noche que te lo juro, he soñado por mucho tiempo, y que si no hubiera sido por esto que hoy estamos charlando, que son los bienes raíces, no habría manera de haber capitalizado un Auditorio Nacional. Nada más te dejo, tarea que investigues cuánto es la rentita del recinto, es una lana, pero quiero que celebremos la vida y que así como esta noche estamos hablando de negocios, también en un punto hablemos de celebrar la vida, porque creo que, fíjate, ahorita estoy haciendo el tercer disco con gente de la categoría de Gloria Estefan, de Silvio Rodríguez, de Juan Luis Guerra, o sea, estoy haciendo un discazo, así que ahí les voy a mandar la invitación y quien quiera acompañarnos, toda la tequila se va a donar, pero además todos los que nos acompañaron en estas galas vía digital, vía Zoom, tienen el pase directo vía P, vía P y todo, ¿sale? Pues ahí está el comercial. Bueno, pero bueno, te decía, este arquitecto construyó, junto con Saludovsky, el Auditorio Nacional, o sea, un titán del diseño arquitectónico, y bueno, falleció en 2016, y entonces la chava nos dice, el último residencial que dejó Teodoro González en vida, es este, que es Acuagos, y por tal motivo, la preventa se agotó, se cerró, no hay ni un departamento más, pero además, su preventa cerró en 6 millones 900 mil pesos, yo dije, a ver, espérame, o sea, yo lo compré en 3 millones 900 mil, y 6 meses después, ya valía 6 millones 900 mil pesos, es oferta de manda, esos son los hits, y dije, ah, pues 3 milloncitos muy buenos, dice, pero eso no es todo señores, todas las 10 personas que apartaron conmigo hace 6 meses, por favor, los veo en la mesita de allá, porque hemos citado diferentes, ¿cómo le llaman? notarías, porque les vamos a firmar su contrato de garantía de plusvalía, contrato de garantía de plusvalía, o sea, yo le dije a la chava, es como, o sea, si me sale mal la llave del baño, ustedes me la cambian, fíjate la ignorancia otra vez, dijo, no, 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 tu contrato de garantía de plusvalía, es el valor comercial, que va a tener tu departamento, tu inmueble, al momento de la entrega, el desarrollo, dice, y que en su caso, es de 23 millones, firmado ante notario, únicamente para las personas que apartaron, hace seis meses, 10 personas, obviamente, yo dije, a ver, ¿cómo qué? 23 millones, entonces, le mando la hojita a mi abogado, porque, ya había WhatsApp, le digo a mi abogado, oye, checa, estoy en un evento del desarrollo, me están pidiendo que firme esto, y así mi abogado, ya sabes, ¿no? A ver, José Fátz, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Y dije, ya me va a cautear, ya me va a regañar, este, dice, felicidades, campeón, fírmalo, no sé, mi gallo, ¿no? Porque cuando tienes dinero, tú eres el gallo de todo el mundo, entonces, felicidad, firme, le dije, seguro que te dijo, no, José Fátz, buenísimo, es un contrato notarial, este, de garantía de plusvalía, fírmalo, te lo explico, pero firma, dije, ahora, pues ahí me tienes firmando, obviamente nos fuimos a celebrar con mis padres esa noche, todo en la familia, porque, ¿qué negocio? Fíjate, aquí es donde siempre les hago dos preguntas, ¿qué negocio en cinco años te deja una ganancia de 20 millones de pesos, en una sola transacción, sin mover un dedo? Tú dime, ¿qué negocio? Y yo me asocio contigo, me encanta hacer negocio, ahí me lo pones. Y entonces, la gente así, cuando estoy dando los talleres, los seminarios, baja las manitas, ¿no? No. Le digo, bueno, segundo aprendizaje de una preventa, ¿a quién le hubiera gustado ser parte de una preventa exclusiva como esta? No, pues a mí, a mí, pues a todos. El punto es que hay lecciones que nos falta conocer, y por eso apúntale las dos lecciones, cuando estés frente a una preventa exclusiva, ¿qué es lo que tú tienes que aprender? Número uno, si tú tienes, tu bolsillo lo permite, tu capital, invierte, mueve el dinero, porque yo siento que muchos de los que incluso están aquí conectados, pudieron haber tenido 39 mil pesos seguro en 2016, para apartar un departamento en Bosques de las Lojas, que además te dejaba dar el enganche en cinco años, señores. ¿Ves lo bonito que son las preventas? Cinco años, apagar el enganche, y además, este apenas me lo van a entregar este año, pero con el fundamento firmado ante notario de 23 millones de pesos valor comercial. Entonces, cuando tú puedas hacerlo, ve este tipo de eventos exclusivos, ¿ok? Y aparta, aprovecha las condiciones de inicio, no cuando ya esté construido y te lo van a dejar carísimo, ¿ok? Pero si tú dices, no, porque yo ahorita no puedo, no quiero, no sé qué sale, no inviertas, deja ir la oportunidad, pero quédate con las comisiones, porque lo bonito de los bienes reales, fíjate, el campeón que me vendió este departamento, que es mi amigo Joaquín Prat, que le mando un abrazo, cada vez que él vendía un departamento de esta naturaleza, a él le daban de comisión entre 120 mil y 150 mil pesos por departamento, por saliva. ¿Sabes cuánto vendió, verdad? Entonces, es ahí donde te digo, máxima rentabilidad, menor esfuerzo. Tú decides si seguir vendiendo agüita alcalina, cubrebocitas, o te vienes a la ruta de las decisiones patrimoniales más importantes de las personas, ¿sabes? Hay tres decisiones muy importantes en la vida de una persona, cuando se casa, cuando tiene un hijo, y cuando decide dónde vivir. En las primeras dos, tú no puedes comisionar, porque dimos que el doctor del parto te dé una comisión, pues no, ¿sabes? O dimos que la boda, pues te lleves una comisión, pues no, pero aquí, de la decisión patrimonial donde la gente vive, sí te puedes capitalizar de comisiones, aunque no tengas nada, ¿sabes? Y ahorita vas a ver a qué me refiero. Entonces, en este punto es donde la gente me dice, oye, es que yo quisiera ganar así comisiones, estar en preventas para invertir, o sea, ¿cómo me involucro en este mundo de las preventas, de los bienes y realices? Y ya es ahí donde digo, allá vamos. Por eso, aquí es donde ya necesito tus sentidos, y todo tu enfoque, porque estamos en el punto quizá más importante del seminario intensivo, así que, fuera de extractores, mucho enfoque, porque además yo siempre te digo, mira, cuando tú sigas a un coach, cuando tú sigas a un mentor, porque ahorita todo el mundo es coach, todo el mundo agarra su celular así, y hace sus Facebook Live de dos likes, yo te digo, no señores, no seamos ignorantes, exige dos puntos fundamentales, dos requisitos indispensables. Punto número uno, evidencias, resultados con evidencias. Cuando yo te digo, donamos las taquillas, llenamos el Teatro Metropolitano, ahí están los videos en YouTube, lo bueno de la era de las redes, es que si lo haces bien, se nota, y si lo haces mal, también se nota. Yo te digo, llevamos 18 años yo colaborando con Precious, que es una maravillosa empresa, cuando quieras, ahí está, búscanos, yo te recibo en el Corporativo Ciudad de México, porque me encanta recibirlos, luego me dicen, oye, yo ya te busqué, y eres el cantante de Dragon Ball, sí, también soy el cantante de Dragon Ball, saludos a los fans de Dragon Ball, o sea, siempre hay una evidencia, exige una evidencia, porque de lengua me como un taco, o sea, ahorita hay mucho charlatán, que hace su campañita, y todo, no señores, evidencia. Y número dos, una vez que tú te gradúas de la escuela, tu boleta de calificaciones de la vida real, es tu estado de cuenta, ¿ok? Yo creo que esta noche, en un ejercicio de reflexión, vayas a esa boleta de calificaciones, a ese estado de cuenta, y si no te gusta, cámbialo, cámbialo, porque no es piedra, ¿ok? Yo, es ahí donde la gente de pronto dice, oye, es que tengo miedo, me da pena, señores, la pena no vende, el miedo no vende, entonces, reinventate, todo el tiempo es la maravilla de la vida del ser humano, te puedes reinventar de un día para otro, si Dios ya te regaló un día nuevo, reinventate, ¿ok? Y si vas al estado de cuenta, que es tu boleta de calificaciones de la vida real, y te gusta, entonces, créselo, la ambición no es mala, señores, la ambición con propósito no es mala, el dinero es una energía, hay que llevarnos bien con el dinero, el tema está cuando haces dinero sin propósito, y por eso hay tanta gente que, siendo ultramillonaria, pues, sí se suicida, y hace temas bien raros, porque nunca encontraron un propósito, entonces, mi hermano me engaña mucho, porque me dice, Josafat, no compartas tu estado de cuenta, no compartas tus cheques, no compartas tus estados financieros, no compartas tus números, porque como familia nos exhibes, no sé qué, le digo, mira Jesús, me da mucha tristeza, llegar a un lugar como Holbox, en la Riviera Maya, como, no sé, Mérida, Oaxaca, San Miguel Allende, y ver cómo, de pronto ya viste que me gusta viajar, que hospedo en un hotel boutique, para apoyar la economía local, y baja el dueño en la mañana, y me dice, pibe, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, y yo digo, pibe, o sea, perdón, perdón, con todos nuestros amigos del extranjero, que están conectados, pero, ¿qué fregados hace un extranjero, quedándose con la bonanza, y con la ganancia, de proyectos mexicanos? O sea, te lo juro, me acabo de ir a Cancún, este, con mi cubrebocita, estoy corriendo en la mañana, e intento pasar a una playa, privada, y acá, privado, y dije, bueno, güey, ya, ¿quiénes están adueñando ahorita, de la Riviera de Chucatán, ahí en las playas de Cizal, Chuburná, en todo lo que es Mérida? Los extranjeros, que se van a hacer sus casotas, porque tienen un precio de tierra, muy competitivo, que ahorita te voy a dar algunos ejemplos, no señores, ayúdame a compartir, que estos proyectos, se queden en manos mexicanas, tenemos un país, con una riqueza inmobiliaria, que el día que tú la conozcas, y la capitalices a tu favor, estás del otro lado, ¿vale? Entonces, con todo el respeto, y la humildad, que me merecen esta noche, y así, rapidísimo, de 15 segundos, les voy a compartir, mis cheques, edición especial, 10 raíces, fíjate, ¿qué tal te hubieran caído, 701,723 pesos, en plena pandemia? Mira, yo todas las mañanas, medito, le agradezco, como te decía el creador, que pues estamos vivos, que lo tenemos todo, y el punto es que, no te fijes tanto en el monto, fíjate en la recurrencia, o sea, porque cuando uno tiene prosperidad, cuando las arcas están llenas, en tu familia, créeme que, la pandemia se vive distinto, la educación se vive distinta, la calidad de vida es distinta, la salud es distinta, señores, con cuánta tristeza, yo no he visto a tantos de nuestros compatriotas, a tantos mexicanos, que pudieron haberse salvado, con algún tipo de recurso, ¿sabes? Porque el dinero, por eso te digo, hay que llevarnos bien con el dinero, se vive distinto, cuando las arcas están llenas, y por eso, a mí, esto es una labor incluso de compartir, de decir, quiero más mexicanos de este lado, porque, te digo, lo vivo con los extranjeros, cuando yo llego a Playa del Carmen, a tratar de vender como mexicano, los bienes raíces allá, me dicen, no, pues es que el mercado es estadounidense, ¿tú qué quieres vender? Claro, señor, o sea, se está capitalizando toda esa franca, a puro estadounidense, ¿por qué? Porque los mexicanos no nos tomamos a veces una hora, para conocer el nicho, entonces yo te digo, esto es natural en mi sector, olvídate, y luego la gente dice, ay no, eso es mucho, no es, bueno, vamos a bajarnos al contexto de México, si 700 es mucho, 373, no, que todavía no, bueno, 228, bueno, 137, incluso los que tienen aplicación de Bancomer, sabrán que estos son los screenshots, así, porque pues hice la presentación rápido, pero el punto es, quédate en la cantidad, donde tu cerebro te diga, ah sí, eso sí lo puedo lograr, ¿sale? acorde a tu contexto, ¿sale? fíjate, este es uno de los últimos, 622, te digo, olvídate del monto, 622, 135, 700, lo que sea, lo importante señores, es la recurrencia, pero algo más importante que la recurrencia, es el cómo, ¿ok? Cuando estás frente a una persona, que ha logrado algo que tú quieres, pregúntale, ¿cómo? ¿Ok? Y entonces, como yo sé que esta noche están diciendo, ¿cómo, cómo? Yo quiero esos cheques, ¿cómo lo hacemos? Porque estamos en el mismo país, en el mismo contexto, pero no en el mismo rubro, ¿ok? Entonces, chacachachán, ¿listos? Toma nota, por favor, muy pilas aquí, porque ya casi vamos a la parte final, entonces, mira esta bendición, aquí es donde yo digo, cómo el mundo ya se reinventó, y el sector de los bienes raíces, no es la excepción, yo te he venido compartiendo muchas tendencias, pero, cuando yo vi Real Capital, que es esta compañía, la que te decía, que hoy te permite tener tu propia inmobiliaria, con menos de 10 mil pesos, eso es algo, que hay que aprovechar, y que hay que compartir, cuando yo vi su eslogan, tienen un eslogan, muy bonito, bueno, este de Live Your Grings es uno, pero el otro es este, nosotros vendemos por ti, así se llama el eslogan, nosotros vendemos por ti, y cuando yo lo vi, dije, ¿cómo que nosotros vendemos por ti? Claro, pues yo vengo de la vieja escuela, donde yo tenía que conseguir mis propiedades, subirlas a la plataforma, venderlas, llamar todos los días, y que cómo va el cliente, y que los contrato, o sea, todo ese punto, cuando yo conozco Real Capital, en la feria de franquicias, me dicen, no, aquí nosotros te damos un equipo, de cerradores, de vendedores, poderosos certificados, y todo, y ellos nada más, lo que necesitan son tus referidos, y ellos hacen la venta por ti, y a ti te pagan la comisión, dije, pues, bueno, muy bonito para ser verdad, entonces, compré la franquicia, 10 mil pesos, y resulta que ellos te entrenan, obviamente, hay un protocolo, te van diciendo cómo, pero más sencillo, que hacer todo lo que yo antes hacía, que te acabo de describir, el punto fue que, ellos manejan un concepto, que me encanta, apúntale, que son los hits inmobiliarios, acuérdate, que es un hit inmobiliario, son aquellos lugares, que contigo, sin ti, con COVID, sin COVID, con crisis, sin crisis, se están vendiendo, uno de ellos, es Mérida, Yucatán, y entonces, a mí me encanta Mérida, y te comparten los materiales, las imágenes, los pósters, los folletos, los videos, o sea, es una franquicia, por eso es una franquicia, y por eso te entrenan, o sea, hay que seguir el sistemita, y listo, resulta que, parte del sistema, es que tú lo compartas, como cualquier negocio, necesita clientes, que tú lo compartas en redes, ellos te entrenan como, copias y pega los textos, fíjate, yo sí valore mucho, que te den los textos, porque hay días, que tú te levantas, y dices, pero pues, ¿cómo vendo esto? o sea, no tienes la inspiración, o sea, entonces ellos dicen, cada semana, te van cambiando tus fotos, tus textos, tú simplemente lo compartes, entonces dije, pues vamos a hacer, comparto, en mi Facebook, yo uso mucho Facebook, Instagram, pero usé Facebook, y empieza la gente, ya saben, ¿no? Oye amigo, yo quiero, ¿qué es eso de Mérida? Oye, mándame info, no sé qué, incluso pues la gente lo empieza a compartir, y a veces no sabes ni quién es, porque lo dejas público, y le llega mucha gente, para no hacerte cuento largo, junté como 30 Whatsapp, a mí me choca, que me digan, este, info por inbox, y dije, no, o sea, pásame tu Whatsapp, y te mandamos la información, junté como 30 Whatsapp, con 30 contactos, y esos contactos, tú se los pasas al equipo de Real Capital, ellos lo dan de alta en su sistema, porque es un CRM, o sea, ellos protegen tus contactos, se los das a Real Capital, y ellos hacen la labor de venta por ti, eso que implica, van a mostrar el desarrollo, las dudas, la información, los folletos, los videos, las visitas, o sea, toda esa chamba, que te lo juro, quita mucho tiempo, la hace el equipo de Real Capital, y tú te quedas con la comisión, así de simple, y te lo juro, mira, yo ahorita a las 10 de la mañana, empiezo for nada con Precious, y muchos me entienden, que estamos en el Zoom, y otro Zoom, y que la junta de no sé qué, y que el home office, y que el reporte, todo a distancia, ¿no? Pero luego, bueno, ya como con la familia, a las 7 de la noche, yo me estoy sentando ahorita, sé del tercer disco que ya te decía, ¿no? Que los músicos a distancia, y que me voy de aquí, te lo juro, hacer un disco es un parto, ¿no? Luego, pues ya a las 9 de la noche, estamos, hago mi ejercicio, medito, otro ratito con la familia, me pongo, leo mucho, ¿no? Lo que te trato de decir es, ¿tú crees que yo tendría el tiempo, ahorita, en este punto de mi vida, de estar llamando, y que consigue al cliente, y que llámale 10 veces, y que ya me dejó plantado, y que ya me salí a exponer, no señor, no, ya, eso ya lo viví, porque vengo de ahí, de estos modelos de Centur, y todo eso, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, porque fue mucho desgaste, el otro tipo de inmobiliarias, te piden metas de venta, y que, ¿qué pasó con esto? Y que, o sea, sales de una para meterte a otra, pero además, me perdí mucha calidad de vida, que incluso en algún punto, me mandó al hospital, ¿sabéis? Hoy, por eso me encanta, que tú estés aquí conectado, porque fíjate, me habla, de estos 30 contactos, que te comento, me habla a los tres días, dos días, alguien del equipo de Real Capital, y me dice, oye, Josafat, tu primo es Manuel Barona Contreras, porque yo soy Josafat Espinosa Contreras, y le digo, sí, sí, ¿qué pasó? Dice, ya compró en Mérida y Yucatán, ¿en dónde te depositamos tu comisión? That's it, señores, esa es la nueva forma de emprender en bienes raíces, y los que ya lo conocimos, los que ya sabemos de esto, pues estamos felices, porque mira, esto te da una apertura, a una economía tan dinámica, como la que estamos viviendo, o sea, es decir, tú te puedes seguir dedicando, a lo que tú tienes ahorita, como en mi caso, la música, y esto, pero a la par, estás diversificando una nueva fuente de ingresos, sin descuidar tu actividad principal, ¿ok? Y además, cobijado por una empresa que te dice paso a paso, cómo lograrlo, sin necesidad de decir cosas, ay, aquí, el sistema es justo para todos, y el mismo para todos, luego hay gente que me dice, a ver, a ver, a ver, pero, o sea, yo doy mis contactos, mis referidos, con el entrenamiento que ellos nos dan, y tú te quedas con la comisión, y entonces, ¿qué gana Real Capital? Te digo, ah, pues no, o sea, obviamente Real Capital sí gana, ¿qué gana? Real Capital gana cuando tú compras la franquicia, o sea, esos 9,990 pesos son los que sostienen el negocio del equipo de ventas, este, toda la parte de marketing, o sea, todo lo que tiene tu franquicia, pues obviamente nada es ya gratis, ellos ganan cuando tú compras la franquicia, pero fíjate, pero fíjate, la franquicia, a diferencia de estas otras como Century, Calder William, todas estas que te he venido mencionando, aquí es vitalicia, o sea, no tienes que estarla renovando, o sea, no es así como el gimnasio de que cada mes, no, aquí la pagas una sola vez, y listo, no la vuelves a pagar, a renovar, de por vida, solo es una sola inversión, señores, eso es una maravilla, y yo lo entendí, porque el negocio de Real Capital no es las, no son las membresías, el negocio de Real Capital es que tú generes comisiones, ok, entonces la gente feliz, porque además ellos forman parte de la Asociación Mexicana de Franquicias, de hecho yo ahí fue donde los conocí, en la Feria de Franquicias de Ciudad de México, yo me acuerdo que fue muy interesante, porque cada vez que inscribían a alguien, tocaban una campanita, a mí me tocaron una campanita, y el punto fue que la gente en la expo, ves que va llevando sus bolsitas, y así va caminando por la expo, y decían, es que yo vengo de Century 21, yo vengo de allá de Keller Williams, y allá te cuesta 2 millones de pesos la franquicia, allá te cuesta 3 millones, y aquí, por 10 mil pesos, tú tienes diseño, marketing, comisiones, experiencias, entrenamiento, o sea, tienes un chorro de cosas, y es ahí donde yo digo, señores, quiero que entendamos, que hoy, los parámetros de la economía, que conocíamos de años, de décadas, van a cambiar, estos son momentos de hacer más con menos, hay un programa, que es Shark Tank, que me encanta, porque ahí te lo dicen los tiburones, o sea, esta dimensión, donde antes, tú para sentirte empresario, y que lo estoy haciendo bien, tenías que invertir, 2, 3 millones de pesos, fíjate como, con cuánta tristeza, mucha gente, que se creyó ese paradigma, de que necesito un restaurante, de 5 millones, y un gimnasio, de 3 millones, pues con todos esos millones, están cerrados, porque no evolucionaron, a la tecnología digital, y mucho menos, a estos negocios 3.0, que ahí búscalo, no me da el tiempo de explicarte, lo que es todo el concepto, pero, los negocios 3.0, son los que ya no tienes inventarios, los que ya no necesitas un local físico, los que tu plantilla, no necesita estar presencialmente, o sea, toda esa tendencia, la vamos a ir viviendo poco a poco, y esta tendencia, ya la tiene Real Capital, en el sector inmobiliario, y quienes ya estamos dentro, dijimos, qué bendición, porque, te ahorras plantilla, te ahorras renta, te ahorras todo el cabildo jurídico, y te ahorras tiempo, el tiempo es oro señores, ese tiempo, dedícalo a otra cosa, y deja que los expertos, porque tú ya lo pagaste, hagan su chamba, entonces, te vinculan ellos a la AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, y es aquí donde yo te digo, si tú tienes, por ejemplo, ya tu inmobiliaria, o ya te dedicas a los bienes raíces, esto es genial, porque Real Capital no te pide exclusividad, yo siempre les digo, señores, nunca sean exclusivos de nadie, y eso me encantó de su filosofía, porque, vamos a suponer que tú ya tienes tu propia inmobiliaria, o que estás con Century, Century te dice, no, no, solo puedes vender lo de Century, aquí no, aquí te dice Real Capital, sigue vendiéndolo de Century, pero súmale los hits inmobiliarios de Real Capital, con la gran diferencia, de que aquí no te cuesta la plantilla, no te cuesta la renta, no te cuesta todo lo que ya hemos venido mencionando, y si nunca has hecho bienes raíces, y estás conectado esta noche, no, bueno, Diosito te quiere mucho, Diosito te quiere mucho, porque, ¿qué hubiera dado yo? porque hace 15 años, hubieran existido modelos de esta categoría, o sea, estaría en los pernos del alma, pero bueno, los tiempos son perfectos, lo bueno que ya estás aquí, ya estamos acá, lo que te trato de decir es, esto es la tendencia, y conforme tú vayas conociendo más, este tipo de modelos, vas a ver que por ejemplo, Real Capital, te permite tener acceso, a las preventas más exclusivas, en las mejores zonas para invertir en México, ¿cuáles son los hits en México? Apúntale, uno, Mérida, Yucatán, dos, San Miguel de Allende, tres, Querétaro, El Bajío, cuatro, La Riviera Maya, ok, cinco, Oaxaca, ya lo habíamos visto con la tierra agrícola, e incluso del extranjero, para la gente que quiera las rentas en dólares, ya les había dicho que ahorita les voy a dar la invitación, entonces, aquí luego la gente me dice, pero ¿cómo? o sea, yo tengo que invertir en esos lugares, no, no tienes que invertir nada, o sea, aquí, no se trata que hay, ven, ven la franquicia para que inviertas, no, aquí, si tú tienes, por ejemplo, cinco mil pesitos para apartar un terreno en San Miguel, o en Mérida, o una suite en la Riviera Maya, o sea, porque tienen de todo, ¿no? O lo que te decía del mezcal en Oaxaca, o sea, tú vas viendo y a lo mejor con cinco mil pesos generas un buen patrimonio en el corto, mediano, largo plazo, porque desde ahí empiezan las inversiones hasta lo que tú quieras invertir, pero si no quieres, no lo hagas, porque no es, no, no estás obligado a, pero yo te digo algo, está bien, deja ir la inversión, la segunda que ahorita dicen, no, yo no quiero invertir, pero quédate con las comisiones, porque seguramente en tu círculo social, si tienes un amigo conocido, que sí tiene cinco mil pesos para apartar un terreno a cinco minutos de la playa en Mérida, de Yucatán con toda la certeza jurídica y comercial, ¿sabes? Entonces, cada vez que alguien te compra uno de estos productos, tienes comisiones rentables pagadas a siete días, señores, no en tres meses como lo hace el mercado actual, y no chiquicomisiones, ahorita vas a ver los porcentajes, y el punto es este, que tú no vendes, ¿ok? Eso por favor no lo pierdas de vista, porque gran parte del fracaso de los asesores inmobiliarios tradicionales, es que no saben vender, y aquí se saltaron ese paso y solo te dieron a ti, ahora sí que lo más divertido del sector inmobiliario, y además lo resumieron a tal grado que cualquiera puede hacer el modelo. Uno de los beneficios, porque son muchos los que tú tienes con tu membresía, con tu franquicia, pero uno de los que más me gustan, para que tú veas la solidez de la compañía, es que además de que nos dan congresos, desayunos, ahorita vamos a tener un buen de eventos muy importantes, digital y todo, pero uno de los que más me gusta son los viajes, ¿ok? Porque la filosofía de Real Capital es que primero conectes con el cliente, que no le vendas, que primero conectes, y entonces para conectarnos hacen muchas experiencias, tanto presenciales como digitales, virtuales, y entonces este fue uno de los primeros textos que yo ocupé, me acuerdo perfecto que decía, fiesta en las cabas de Presionet, y viaje al increíble proyecto de Creta, y listo, acuérdate, copia, pega, no inventes el hilo negro, aquí si yo tuve que doblegar, este ya sabes, mi disque talento, y yo quería ser, no, sigue, sigue reglas, sigue sistemas cuando te convenga por rentabilidad y calidad de vida, ¿ok? Entonces, pego y todo, ¿y qué me dicen mis amigos? Este, oye amigo, ¿qué es eso de la fiesta en las cabas? Yo quiero ir, ¿cuánto cuesta? Yo quiero, no te cuesta, no te cuesta porque esto es parte de tu membresía, ya lo, ya lo pagaste una sola vez, acuérdate, la pagas una sola vez, y ya, y te incluye, como te decía, estos viajes, para que tú invites, porque la intención es de que tú interactúes, de que tú conectes si quieres, o sea, esta es una de las líneas, a mí me encanta viajar, entonces, ¿qué pasa cuando tú sigues el sistema, los textos, no le metes mano, porque por eso es una franquicia, es como yo digo, si tú le quieres echar guacamole a la hamburguesa de Burger King, no te compres un Burger King, ok, entonces, fíjate lo que pasa, en primera instancia vas a viajar mucho, porque conoces los desarrollos, pero pasa esto, la gente llega a los eventos, y imagínate que es un desayunito, así, todo nice, todo VIP, y ¿qué sucede? Llega alguien de Real Capital, y nos dice, señores, ¿quieren saber qué está pasando en Mérida, Yucatán? Sí, sí, no sé qué, y te pongo Mérida, porque acuérdate que es el primer hit de México inmobiliario, llega alguien de Real Capital, y nos dice, señores, hoy tú puedes apartar un terreno premium, con tierra residencial, con casa club, con club de playa, con amenidades, por tan solo 5 mil pesos, y tienes 15 años para pagarlo, o sea, tienes un chorro de beneficios, sabes lo que hace la gente, ¿verdad? Pum, termina invirtiendo en Mérida, Yucatán. Esto es sensacional, porque fíjate, mucha gente, ¿tú por qué crees que yo seguí generando estos cheques, que vimos ahorita hace ratito en pantalla? El modelo, te permite hacer doble modelo de negocios, es decir, puede ser presencial, o puede ser virtual, el presencial ahorita, pues los eventos y todo están cancelados, hasta no aviso, pero el digital siguió, tú tienes que comprender ahorita, que ya los bienes raíces, hoy te permiten hacer recorridos virtuales, de que ya puedes mandar coordenadas por Google Earth, de que los contratos están firmando con Adobe Sign, Hello Sign, digital, y la firma ya es válida, o sea, todo esto es lo que vino a revolucionar, y lo que Real Capital ya tenía fundamentado, por eso nuestro negocio no paró, gracias a Dios. El punto es, que incluso cuando alguno de esos invitados, que tú convocaste a las cajadas, o a una experiencia virtual, te compra, o invierte en alguno de tus productos, te llega un correo que dice, felicidades, tienes una comisión de Real Capital. Para que te des una idea de los porcentajes de comisión, te están pagando desde el 1.5 hasta el 4% de comisión, que el 4%, créeme que es el estándar de mercado con más, solamente que aquí tú no vendes. No pierdas de vista eso, no necesitas tener una plantilla, una renta. Entonces, a mí me gusta hablar en pesos, porque luego los porcentajes pueden ser como muy genéricos, y entonces, fíjate, por Mérida y Yucatán te están dando entre 10 mil y 14 mil pesos por cliente promedio, ¿ok? Dependiendo del tamaño que come. Luego viene San Miguel de Allende, que te está dando entre 25 y 45 mil pesos. Muy buenos, ¿ok? Si no estás acostumbrado a estos números, bueno, porque así son los bienes raíces. Luego viene, ¿qué es? Riviera Maya, ¿no? Riviera Maya te está dando igual, como entre 45 y 65 mil pesos, ya muy buenos también. Luego viene Orlando, pero ya no, un Orlando te da 120 mil, 130 mil, lo que te daría una ciudad de México, por ejemplo, en departamentos. Y así, Oaxaca te da, no sé, 8 mil, o sea, lo que te trato de decir es, con que te dé 20 mil pesos al mes, tú estarías a gusto con esos 20 mil pesitos extra que antes no tenías, pero además no te cuesta plantilla, y guau, guau, o sea, esta gente por eso está contenta. En esta foto, aquí está Maritza Coronel, en la fila del medio, del lado derecho, es una chava con lentes. Ella, antes de COVID, se inscribió, y dijo, yo no puedo estar saliendo, o sea, ella ya estaba casi, casi en cuarentena, pero porque venía de un proceso de sanación de cáncer, y nos dijo, yo no puedo estar saliendo porque mi sistema inmune, todo esto, y yo no puedo ir a los viajes, no puedo ir, ¿qué? A las gales. Dijimos, no, no tienes, no tienes que, o sea, así como tú, esta gente que está en Italia, en Tijuana, en Cancún, en Texas, en Monterrey, donde quiera que estés, tú siguiendo el sistema de manera virtual, puedes seguir prospectando, porque es súper sencillo, ¿ok? Y entonces, ella en sus primeros dos meses, no, en sus primeros 15 días, ganó 93 mil pesos, ahí está el cheque, y a los dos meses, le llegan sus primeros 500 mil pesos, estaba feliz, porque ella la dieron de baja en una empresa farmacéutica, justo por el tema de no quererle pagar el tratamiento, de cáncer y todo, y ella estaba realmente agradecida, pero llegó la pandemia, y que decía, no, ya ves, ahorita va a venir el encierro, y nadie va a comprar, y esto no sé, o sea, los paradigmas de pobreza mental, y de ignorancia, de quienes están fuera del rubro, porque cualquier persona que esté fuera de bienes raíces, te puede decir, es que no se vende, no sé qué, dices, es que, dependiendo que vendas de bienes raíces, y acuérdate que aquí están los hits, en pleno COVID, ella hizo sus segundos 500 mil pesos, es ahí donde dices, es que el sistema es justo, y funciona para todos, nada más que, hay un know-how, que bueno, ese lo conoces cuando ya te inscribes, entonces, ella es Andrea Díaz, es la típica Godín, que le bajaron el sueldo en pleno COVID, ella el día que compró su franquicia, dice, yo no vendo ni mi alma al diablo, y dijimos, qué bueno, porque aquí no tienes que vender, ella, acuérdate que parte del protocolo operativo, es que tú subas a redes, ella subió a Facebook, hace cuenta, y entonces, su jefe la sigue en Facebook, y entonces el jefe, le dice, oye Andrea, entonces, que ya no vas a regresar a la oficina, o qué es esto de Real Capital, dijo, no jefe, cómo que no voy a regresar a la oficina, pues si me bajaron el sueldo, más bien, pues tuve que emprender, mi propia inmobiliaria, tengo algunos desarrollos, no sé si me ayudes a compartir, y dice, pero, ¿dónde tienes o qué? Dijo, no, pues tengo en Mérida, en Orlando, en Querétaro, en San Miguel, en Oaxaca, dijo, a ver, mándame el de Riviera Maya, y entonces, el contacto, ella le pasa el contacto de su jefe, al equipo de Real Capital, y el equipo de Real Capital, le explica al jefe, todo el desarrollo, visitas, contrato, toda la duda de información, y el jefe le compra el producto inmobiliario, más caro de la Riviera Maya, y Andrea se gana 40 mil pesos, en sus primeros 15 días, el día que ella, nos dio su testimonio, porque en alguna de estas charlas, estuvo presente, decía, Josafat, es que Real Capital, me acaba de dar en una semana, mi sueldo de tres meses, le dije, ¿sabes qué? Qué bueno, que tu generación, ya va a crecer con modelos, de máxima rentabilidad, menos esfuerzo, qué bueno, que te toca vivirlo, porque, pues eso que viene señores, o sea, así como en su momento, nacieron otros modelos, ahorita, esta es la tendencia, y por eso, hago hincapié, y enaltezco a una compañía, que lo está haciendo muy bien, porque, esta franquicia, no solamente, te cobija con un sistema de comisiones, sino con una comunidad, cada vez que vamos a los viajes, y todo esto, para mí es impresionante, me encanta, porque vivimos en la misma de los lugares, tú tienes que conocer luego los lugares, y aquí lo tienes gratis, y a veces cuando estoy con los emprendedores, que son a veces un poquito novatos, y es incomprensible, porque esto es justamente para la gente, que no tiene experiencia, o que la tiene, y quiere diversificar, y qué sucede, me dicen, oye, allá viene mi primo, fíjate que me está diciendo, que cuál es el riesgo, de real capital, y esto, y luego, a ver, échame, y así ya sabes, el primo así, con cara de malo, y me dice, oye, pero dime el riesgo, yo quiero saber, el fundamento, digo, sabes qué, primero, pues cargado, con tus 10 mil pesos, o sea, porque, estás teniendo toda una franquicia, un sistema, por una inversión, que señores, yo veo como hay gente, que sin toda, sin toda esta educación financiera, que estamos teniendo esta noche, sin todo este contexto, tú ve cómo hay mujeres, cómo hay hombres, que con 10 mil pesos, emprenden un, un negocio, de jugos, de pesadillas, o sea, la gente finalmente, sale adelante, solo que la gran desgracia, es que se van por estas rutas, que yo les decía, mucho esfuerzo, poquita rentabilidad, entonces yo les digo, a ver, calmado con tus 10 mil pesos, pero si hay un riesgo, fíjate, quieres saber el riesgo, si hay un riesgo, ya sea que decidas, hacer el modelo digital, o el modelo presencial, particularmente el modelo presencial, porque lo he visto, imagínate que tú invitas, no sé, a tus amigos, tus conocidos, a uno de estos eventos, al buffet, a las cabras, y se comen todo el buffet, y se toman, quién sabe cuántas copas de vino, y no te compran nada, y yo digo, y, ¿qué importa señores? o sea, eso tú ya lo pagaste, te costó una sola vez, lo demás, es para que lo disfrutes, para que agarres la experiencia, y qué crees, más bien pregúntate, si tu ego, o tu miedo al rechazo, puede con eso, si tu respuesta es sí, bienvenido a Real Capital, porque todo lo demás, es un sistema de prospección, nos van cobijando, como te decía, ahorita hay tantos hits, a Miguel de Allende, que el metro cuadrado, está súper barato, lo que te decía de Oaxaca, ahorita que tú puedas, invertir en tu propio rancho, de Maguey, que este es el nuevo, oro verde de México, ahorita voy a dejar los números, para que, porque sé que luego, luego me los preguntan, fíjate, aquí puedes tener, tu macrolote, con mil metros cuadrados, desde 45 mil pesos, con un enganche señores, de 6 mil 750 pesitos, tú ya tienes tierra agrícola, en este tipo de plantaciones, y listo, o sea, te van a quedar a lo mejor, estas mensualidades, sin intereses, pero me refiero a que, esto es un hit, es lo que viene siempre, en tendencias, obviamente estás impactando, al campo mexicano, te dan tu certificado, de inversionista, o sea, todo esto, además, de que te dan conciertos, de que te dan conferencias, desayunos, fíjate, ahorita en plena pandemia, nos han consentido, el equipo de Real Capital, que nos dan, la happy hour, que nos regalan los libros, a distancia, todo esto es a distancia, hay presentaciones, todos los días, tú simplemente mandas, una liga de sumo, de Facebook, y tus clientes, tus prospectos, tus invitados, le dan click, y listo, o sea, el modelo es muy sencillo, porque tiene todo un know-how, todo un conocimiento, ok, incluso aquí está, la invitación, para quienes quieran hacer, rentas en dólares, o sea, quien quiere aprender, cómo, el evento es gratuito, dura 30 minutos, ahí está la fecha, ahí está el horario, lánzate, ok, porque es puro contexto, el que a veces nos hace falta, yo tuve la oportunidad, de inaugurarle, a Real Capital, el canal de YouTube, de Real Capital TV, y para mí, fue un honor hacerlo, con esta entrevista, al ingeniero Carlos Slim, y él tiene una frase, esa noche, me compartió una frase, que yo ahora te la doy, él dice, no hay tiempos buenos, ni malos, para el que sabe trabajar, y yo creo que, sabes, tiene toda la razón, eso es lo que está haciendo, ahorita Real Capital, o sea, o te pones a llorar, o te pones a vender pañuelos, y estos son los pañuelos inmobiliarios, o sea, aquí está, por eso reconozco una compañía, que lo está haciendo bien, que te da eventos, que te da networking, pero sobre todo, que te da la oportunidad, de emprender en un sector, inmobiliario, con comisiones rentables, y que cada vez, que tú compartas, este tipo de textos, de posters, de imágenes, de invitaciones, la gente te va a estar buscando, oye, qué es eso de Halloween Inmobiliario, oye, qué es eso de la Disco Party, qué es eso de, incluso, cuando tú, ya tengas tus primeras comisiones, y si tu agenda lo permite, te invitan a, ir a las comunidades, o sea, a regresar la moneda, que era lo que te decía, o sea, nos vamos a las comunidades, con los niñitos, les llevamos ropa, juguetitos, todo esto, a mí me enamoró, y es parte también, de tu franquicia, entonces, sin dejar de mencionar, el networking, o sea, la cantidad y calidad, de contactos que haces, como parte de la comunidad, es impresionante, porque te empiezas a llevar, con nuevos empresarios, que si yo soy dentista, pero yo soy abogado, pero cámbiam esto, o sea, esa parte de comunidad, es muy importante, y Real Capital la tiene, pero además, te dan entrenamiento, o sea, para mí es invaluable, que todo el tiempo, te estén cobijando, con entrenamientos, y que además, no solo te hacen experto, en el sector inmobiliario, sino en otros temas, de desarrollo personal, de desarrollo, incluso económico, como este, por ejemplo, que es, si no sabes vender, no debes emprender, aquí es donde me regaña, Real Capital, porque aquí es donde, yo les digo, no, si ves este anuncio, por separado, no lo compres, por separado, ok, que a veces te cuesta, tres mil, cuatro mil pesos, yo te digo, mejor comprar la franquicia, y estos ya los tienes, de por vida, te van cambiando temas, puedes invitar a quien tú quieras, ok, este seminario, me encanta, porque eventualmente, señores, todos vamos a tener, que aprender a ser, clientes por internet, y aquí te van llevando, de la mano, no importa si eres dentista, tienes un spa, una estética, abogado, lo que te dediques, tienes que aprender, a ser clientes por internet, ok, incluso, esta parte, de las bienes raíces, para quien quiera, tener el seminario, lo tienes gratis, con la franquicia, ok, puedes invitar a quien tú quieras, mira la gente, o sea, entrenándose, ganando desde casa, pero además, convirtiéndose en una versión, de algo distinto, sin dejar de hacer, lo que hoy se dedican, eso es lo más importante, y teniendo acceso, a eventos especiales, como este, tú imagínate, el día que nos dijeron, comida privada, con Carlos, copio, pego la invitación, todos felices, y los amigos, ya sabes, amigo, ¿qué es eso? Yo quiero ir con el, o sea, hasta el que no es tu amigo, ese día es tu amigo, entonces, vas a tener acceso, a este tipo de experiencias, pero además, a calidad de mentorías, con la filosofía de titanes, como Tony Robbins, que es uno de los, para mí el mejor coach del mundo, viene incluido, estos materiales, tienes una biblioteca, incluso, digital, con N cantidad de libros, para que te los devores, o sea, si tu línea de crecimiento personal, lo tienes, pero estos eventos especiales, los tenemos como parte de la comunidad, el año pasado, tuvimos a Robert Kiyosaki, que para quienes no lo ubiquen, es el famoso autor, de Padre Pobre, Padre Rico, y listo, o sea, son eventos VIP, pero además, los tienes sin costo, tuvimos también, por ejemplo, a Jürgen, Jürgen también, ahí viene, en otro próximo, o sea, te trato de decir, Jürgen, para quienes no lo conozcan, él es uno de los famosos mercadólogos en Latinoamérica, que tiene un libro que se llama, Véndele a la mente, no a la gente, tiene récords inmobiliarios al por mayor, y aquí es donde yo les digo, ¿qué tienen en común Jürgen, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Carlos Slim? O sea, ¿qué tienen en común estos cuatro campeones? Los cuatro hacen bienes raíces, y por eso, para mí, es muy importante que tú, ya al llegar a este punto, comprendamos que la riqueza de quienes han generado buena fortuna, buena bonanza económica, siempre va a ver detrás de cámaras el sector inmobiliario, o sea, los bienes raíces siempre van a estar presentes, y por eso, yo te felicito, y te reconozco que hayas llegado a este punto, porque hemos compartido muchas tendencias, pero el punto número dos para mí esta noche, quiero que te lo tatúes y que te quede bien claro, hoy, tú ya puedes emprender tu negocio inmobiliario, sin empleados, sin rentas, sin reclutar gente, porque esto no es multinivel, no es de que traigo a dos, y ese dos pone a otros dos, no, esto no es multinivel, esto es, si tú chambeas, te caen tus comisiones, si no, vas a tu ritmo, porque aquí no hay jefes, nadie que es la meta de ventas, no, incluso fíjate, la franquicia es tan inteligente, que cuando tú empiezas a compartir los talleres, los seminarios, los libros, todo lo que te dan, tan solo como Oaxaca, me pasó, oye, que Oaxaca, pues todo mundo, oye amigo, qué es eso, o sea, cuando a ti te preguntan, si a ti por ejemplo, te compran una membresía de estas de nueve mil y piquito pesos, a ti te dan un bono de dos mil pesos al instante, o sea, vas a ganar bonos, vas a ganar comisiones, experiencia, todo eso ya te lo dicen en el entrenamiento, pero hoy lo importante es que no necesitas ser experto en el sector inmobiliario, y además no tienes inventarios, no hay recompra, o sea, puedes dormir tranquilo de que aquí no es de que se, fíjate, cuánta gente con mucha tristeza no se le está echando a perder, que la maldad va para bajar de pesos, aquí no señores, aquí los inventarios no son tuyos, son de los desarrolladores, tú simplemente sigue un sistema, quédate con la comisión y las rentas, porque también hay pool de rentas acá adentro, entonces, todo esto, yo por eso quiero agradecer siempre a la gente de Real Capital, porque nos dan siete membresías el día de hoy a precio especial, por favor, tómale foto, aquí está el teléfono para quienes siempre me piden, nada más menciona que lo viste aquí en el webinario, y el punto es que incluso pide los meses sin intereses, porque ahí está, hoy tu mente tiene que estar enfocada en cómo generar otra fuente de ingresos, señores, se acabaron los tiempos donde dices yo nada más de esto, y ya no señores, el mundo va cambiando, yo necesito que le vayas entrando a la ruta más rentable, que son los bienes raíces, con un modelo que te va cobijando, y por eso con mucho gusto yo lo comparto, mañana ya están 15,990, incluso a los que vamos a la feria de franquicias, estos están 25,000 pesos, entonces trata de aprovechar esto, porque está hasta las 10 y media, entonces aquí está el número, oye que tengo esta información, que quiero esto, ahí llámales, ahí ellos te resuelven todo, nada más tenles paciencia, porque luego pues las líneas se saturan, porque esto está completamente en vivo, y listo, entonces hoy señores, diversifica, genera ingresos, y yo no te puedo dejar ir esta noche, sin que conozcamos así, en cinco minutos, y nos vamos, lo que está sucediendo en Mérida, de Yucatán, que es el hit inmobiliario número uno de México, lo que ya estén listos, aquí están los números, como te decía, este, verles poniendo, oye, acción, este, que si quiero, lo del seminario, lo de la franquicia, lo de Oaxaca, aquí está, mira, aquí está la gente, pero yo te tengo que nada más llevar rapidísimo, a lo que está sucediendo, en Mérida, Yucatán, fíjate, esta es la playa de Telchac, la playa de Telchac, forma parte de la Riviera de Yucatán, estamos hablando que empieza en la playa de Cizal, luego viene Chuburná, luego viene San Crisanto, Silam de Bravo, o sea, si estas playas no te suenan, qué bueno, qué bueno, porque ahí viene el gran naufe, y el boom inmobiliario de Mérida, Yucatán, y esto te habla, o sea, por qué cada vez más mexicanos, cada vez más extranjeros, están yendo a vivir a Mérida, bueno, primeramente por la coyuntura geográfica, turística de este lugar, ve qué bonito es el Stum, esta es la playa de Cizal, siempre les digo, a veces vemos arena suavecita, y azul turquesa, y creemos que es Cancún, Tulum, no señores, vete del otro lado de la península, de la Riviera de Yucatán, ¡Juper! Ahí está el primer acción, me encanta, fíjate, esa gente, ¿cuántas te quedan? Seis, órale, seis señores, córranle, ahí están, de las siete membresías, seis, esa gente, mis respetos, y gente de acción, felicidades, ahorita igual y los reconocen allá, ¡córrele! Ok, quedan seis. Entonces, te decía, la Riviera de Yucatán, incluso, yo les recomiendo que hagan el viaje que viene desde Mérida, hasta la Laguna de Bacalar, son como, o algunas horas en carro, pero más bien no este tipo de paisajes, entonces, estas son las playas que te digo, que se están quedando en manos extranjeras, y ahorita tú puedes aprovechar, porque hay mensualidades muy bajitas, planes de financiamiento muy atractivos, porque estamos en el boom de preventa, ¿ok? Incluso Mérida forma parte de la ruta de chocolate, y pregúntale qué le pasó a San Miguel de Allende y a Querétaro, con la ruta del queso y el vino. Siempre te trata de anclar tus inversiones inmobiliarias, en puntos turísticos, ¿ok? No me andes comprando tierra en medio de la nada, ¿ok? Para que te des una categoría de la inversión que está llegando Mérida, este es el Chablis Resort & Spa, que en este momento es el mejor resort del mundo, ¿ok? Búscale, está espectacular el hotel, así lo pones Chablis Resort & Spa. Esta es la Marina de Telchac. La Marina de Telchac es el próximo mini Miami de Mérida, ¿ok? Lo están dejando espectacular. Te digo, mientras más te tardes, más van a seguir subiendo los precios, o mientras más te tardes, menos comisiones puedes recibir, porque yo quiero que tú también ganes comisiones de esto, con modelos como el que dimos de Real Capital. Este es el Teatro Pérez Contreras, para todos los que somos artistas, amantes de la cultura, y si ya si eres ecodeportista, fitness, lánzate a la ruta de los cenotes, que incluso llegan a tener hasta 25 metros de altura, ¿ok? Esto está espectacular. O sea, no me alcanzaría toda la noche para seguirte hablando de los lugares fascinantes que tiene Mérida y Yucatán, como las coloradas, Uxmal, Isamal, Valladolid, o sea, está espectacular, pero lo que sí me da tiempo esta noche es de que tú le tomes foto a estas 10 razones. ¿Por qué invertir en Mérida? Aquí están, considerada la ciudad más segura de México, a 15 minutos de playas paradisíacas, consolida las mejores tasas de rentabilidad. O sea, fíjate, aquí la gente de pronto luego no me entiende las tasas de plusvalía, y yo les digo, es bien sencillo. Si tu banco te da un 35% de rendimiento al año, vienes y me dices quién es tu banco. Y me quedo esperando siempre porque, señores, nada le gana a la tierra, ¿ok? Aguante, dicen los judíos, la tierra ni la de las uñas se vende, ¿ok? A un par de horas de Chichelitzá, ganadora del distintivo de la mejor ciudad del mundo, sede de la zona económica especial, el próximo Silicon Valley mexicano va a estar aquí entre progreso, Mérida y Yucatán, rodeada de cenotes y belleza natural y exótica, incomparable gastronomía yucateca que los papatzules, la cochinita, la sopa de lima, todo eso, aquí lo tenemos, señores. Pero además, Mérida es rica en cultura, y cerca de Cancún y la Riviera Maya, que son los dos destinos más visitados por los europeos en todo el mundo, y orgullosamente están aquí en México. Así que, por todo esto, yo quiero nada más dejarte que cuando vayas a comprar en alguno de estos desarrollos, te fijes en el diseño, porque el diseño, junto con el precio y los planes de financiamiento, y además la certeza jurídica, son de las cuatro, de las cinco variables que tienes que considerar al momento de invertir. Entonces, aquí, para todos los que aquí me están preguntando, tanto en Facebook, les voy a dejar el número de dónde puedes pedir informes de este tipo de desarrollos. Hay varios, hay para que compares, tenemos todo un especialista en Yucatán o en San Miguel, donde tú quieras, pero el punto es que tengas la información, porque la información es contexto, y ve qué bonito están los diseños, pero además la rentabilidad. Vas a ver en tres, cuatro años, en cuánto va a estar esta tierra y toda esta inversión. Así que, los que ya estén listos, pongan ahí la palabra acción, con tu número de WhatsApp. Oye, que acción quiero lo de Mérida, acción quiero lo de la franquicia para ganar comisiones, acción quiero... ¡Ah! ¡Es súper! Ahí está otro campanazo. ¿Qué te quedan? ¿Te quedan tres? ¿O son tres las que se vendieron? Te quedan tres. Buenísimo. Entonces, córranle, ténganle paciencia a la gente, porque, como te decía, si no te contesta uno, vete al otro y al otro. Por eso son tantos teléfonos, para que no se saturen las líneas, incluso si quieres lo de Mérida, lo de Oaxaca, aquí están los teléfonos también. Lo de las comisiones, ahí están los teléfonos. Si tienes un proyecto, ahí están los teléfonos. Entonces, todo esto, con la única intención de hacer cada vez más un país próspero, un país donde la gente ahorita tenemos que estar aprovechando las oportunidades, generando ingresos diversificados, pero sobre todo, tomando el ímpetu de acción. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir. Ah, me dicen que no deje de compartir. Ok, sí, dejo de compartir. O no, órale, ahí están los teléfonos. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!